En tu nombre yo voy a llegar Y mis sueños yo voy a alcanzar Como en la vida voy a volar Y yo volaré Yo volaré Como en águila me remontaré Tus promesas alcanzaré En tu nombre me levantaré Yo volaré En tu nombre yo voy a llegar Y mis sueños yo voy a alcanzar Como en águila voy a volar Y yo volaré Y a las alturas me remontaré 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 Que venimos delante de tu presencia Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti Vengo a ti mi buen señor Me presento tal cual soy Necesito de tu gracia Y de tu amor Al contemplar tu santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu justicia A mi favor Revísteme Revísteme De tu santidad Señor De justicia y de verdad Revísteme Revísteme De pureza De pureza De pureza Mi señor De poder Y libertad Revísteme Vengo a ti mi buen señor Me presento tal cual soy Necesito de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Al contemplar tu santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu justicia A mi favor Revísteme De tu santidad Señor De justicia y de verdad Revísteme 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 De pureza Mi señor De poder Y libertad Revísteme 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 Con tu gracia Tu poder Y tu amor Revísteme Revísteme De justicia y de verdad De justicia y de verdad Revísteme 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 De pureza Mi señor De justicia y de verdad Revísteme 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 De pureza Tu poder De justicia y de verdad Revísteme Revísteme Oh señor Cada mañana De lunes a viernes Entérate de lo que acontece En la República Dominicana Y el mundo La revista Informativa Un programa interactivo Con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios En el entorno social Cultural Económico Político Y deportivo Braulio Mejía Hilario Valio Elis de la Cruz Y Carlos J. Sánchez El Titua De la mañana La revista Informativa Mantenga la sintonía Con el Titua De la mañana La revista Informativa Gracias Adonai Todopoderoso Y eterno Por esta Maravillosa Oportunidad A ustedes Quienes cada mañana Están en sintonía De esta radioestación Este canal De televisión Y este Su programa La revista Informativa Bendiciones A toda la ciudad De la romana El este Del país República Dominicana Y el mundo Gracias Gracias al Todopoderoso Por esta Maravillosa Oportunidad Recuerde que usted Es alguien Importante Y que el Señor Le creó Con un propósito Especial Usted Usted no está En esta tierra De Chepa Ni por casualidad Tampoco está aquí Ocupando el lugar De ninguna otra persona Por lo tanto Sea feliz La vida Es un regalo Del Señor Para disfrutarlo No es un problema Para resolverlo Ok Ya usted despertó Le dio gracias Al Señor Por este nuevo día Leyó usted Una porción De su santa palabra Que está plasmada En la Biblia Él se bebió Su primer vaso De agua Del día de hoy Salió usted A correr A caminar A trotar A respirar El aire fresco De la mañana Entonces Usted tiene Todas Todas Las posibilidades Y una más De pasar Un día Maravilloso En la presencia Del Señor Eso yo Se lo aseguro El saludo A mis niños Y niñas Casi saliendo Ya Casi saliendo El jueves Día del Profesor Del niño Que se Recuerden Mis niños Que deben Portarse bien Y pedirle A papá Dios Que les ayude A ser Los hombres Y las mujeres Que necesita Esta sociedad Para que así Mañana tengamos Un mundo mejor De acuerdo Muy bien Aquí estoy Braulio Mejía Desde caída De piedra Sabana De rodeo Para el mundo Preparándome Para la cita O mi cita Con la historia Así señor ¿Por qué Escuchan los niños A tío Tío Braulio? Porque ellos Serán Tendrán Más edad Serán adultos Ya cuando estemos En el palacio Nacional Y dirán Si si Él era así En el programa Si decía Las siete Era las siete Si decía Las ocho Era las ocho Pues imagínense El presidente Braulio Mejía Invitado A la inauguración Del hospital En el Seibo Pautado Para las cuatro De la tarde Ya el presidente Media hora Antes Está en el Seibo Pero a las cuatro Y cinco Llama al ministro De la presidencia Y le dice ¿Qué pasa hermano? ¿Por qué no empezamos? Ah es que falta El gobernador Del Seibo Ah no, 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 no ¿Para qué ahora usted Le dijo que era el acto? Para las cuatro ¿Y qué hora es? Las cuatro y diez Ah no, pues empecemos Que se quede el gobernador Sí, sí, que aprenda A tener responsabilidad Sí, sí, él era así En el programa Ay sí señor Así mismo será Recuerde que la oración De la semana Es en favor De la mejoría De los hospitales De nuestro país El versículo Para esta semana Mateo 24 32 De la higuera Aprendan la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan sus hojas Sepan que el verano Está cerca Y el saludo Es para los moradores De Brisas del Mar Villarreal Cucama Y María Trinidad Sánchez Durante todos estos días Evaristo Me siento extraño Que no me escribió ayer Evaristo Mejía Dígame Si no tiene teléfono Príncipe Si no trajo víveres Ayer Evaristo Yo no vi Plaza Rafa ayer Yo que quería unos plátanos De esos que usted trae De por allá Hermano mío Que pasó Evaristo Que pasó Señores Llegamos gracias A Melliza Comercial Melliza Comercial Es tu tienda De verdad Un local Tres niveles Electrodomésticos Por montón Camas Camarotes Muebles Neveras Lavadoras Etufas Equipos de música Y mucho más Le llevan su pedido De forma inmediata Tiene área De parqueo Don Lorenzo Mercedes Y todo su personal Espera en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales 86 Con teléfono 809-556-9929 Ahí está José Miguel Fontanillas Y el equipo de colaboradores Junto a Don Lorenzo También llegamos Gracias al Centro De Especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Que siguen sanando Sonrisas Y elevando la autoestima Frente a oficinas Gubernamentales O mejor conocido Como la gobernación Provincial Con teléfono 809-558-324 Gracias a Wynn Si llegó la fibra Y el Nitronet Es el internet De Wynn El que acelera De una vez Y la Ferretería Abreu Valdés Todo lo que usted busca En un solo lugar Allá en Villahermosa Jesús Valdés Quien sigue haciendo De Villahermosa Un mejor Municipio Ya son las 7 Con 4 minutos En la mañana De este martes 28 Ay padre amado Cuanta gente De cumpleaños Hoy Jejeje 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 Evaristo Mejía El único pastor Que bailaba Los coros Pentecostales Como si fuera Guandulito Jejeje 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 Llega Llega Nombre del regidor Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y el director De cumayaza Victoriano Gómez Varias organizaciones Realizan limpieza De río dulce La DGC Inicia Construcción Destacamento En el Ceibo Y en Atlanta Un hombre mata A tiros A empleada De restaurante Por ponerle Demasiado Mayonesa A un sándwich Oh mi Dios Este fue resumen De noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa En la voz De Braulio Mejía Sigo buscando Sigo buscando Y aquí me encuentro A Pocho Dice En el portal De Pocho Pado A profesora Muere aplastada Por un camión Tras salir Corriendo Del plantel En el cual Laboraba Eso fue por Laguna Laboraba en Laguna Prieta Entonces Salió a la carretera Aparentemente Se lanzó Frente al camión Para Tentar contra su vida Dios ¿Qué le pasa A la gente Hoy en día Dios amado Sigo buscando Y les informo Que en el portal Gardón News De William Gardón Encuentra usted Noticias nacionales Regionales E internacionales Vamos entonces En franklincordero Punto Blogspot Punto com Dice Apresan En Santo Domingo A el flaco Acusado De degollar Mujer en Friusa De Verón Punta Cana Flaco Prepárate Entonces A coger Unas libritas De más Sí Y aquí Tengo El resumen Que me envía Mártires Noticias Y más Para la revista Informativa Nombre del Consorcio Empresarial FIG Préstamos Fácil Y sin Mucho Papeleo Una profesora Que padecía Problemas Nerviosos Murió La mañana Del lunes Cuando se Abalanzó Contra un Camión En marcha Cuando salía Del centro Educativo Que laboraba En Laguna Prieta De la Localidad De Cumayaza Municipio El Soco En San Pedro De Macorís La Oficina Nacional De Meteorología Onamet Informó Que mantiene Un estricto Seguimiento A una Activa Onda Tropical Que fue Ubicada Sobre Aguas Del Atlántico A mil Cuatrocientos Cincuenta Kilómetros Este Sureste De las Islas Barlovento Con un Ochenta Por ciento De Posibilidades De Convertirse En Huracán Las Micro Pequeñas Y Medianas Empresas Mipime Son Consideradas Como el Sector Más Importante De la Economía Dominicana Que aporta El Treinta Y Ocho Por ciento Del Producto Interno Bruto Por lo Que pasa Su Reactivación El Gobierno Ha Dispuesto Más De Cuatro Mil Millones Este Fue el Resumen De Mártires Noticias Y Más Para La Revista Informativa A Nombre Del Consorcio Empresarial F Y Préstamo Fácil Y Sin Mucho Papeleo Doctor José Reyes Gómez El Cirujano De Las Várices Cirujano Vascular Y Endovascular Trata La Trombosis Venal Y Trombosis Arterial Todo Lo Relacionado A La Circulación De La Sangre Realiza Cirugía Rayos Láser De Buena Evolución Y Buena Recuperación Lunes Miércoles Y Jueves En La Clínica Canela Uno Los Martes En El Buen Samaritano Llámalo Al 829 881 9789 Frank Teléfonos El Papá De Los Accesorios Originales Para Celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis En General Prótesis Sobre Implantes Dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética Dental Cabilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E Implantología Oral Calle Francisco Del Castillo Márquez Número 48 Segundo Nivel Local 12 Teléfono 809 936 55 39 Laboran De lunes A viernes De 9 De la mañana A 12 Del mediodía Y de 2 A 6 De la tarde Sábados Hasta el mediodía Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda Sonrisa Aumenta La confianza Préstamos A inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos Especiales Para pensionados Necesitas Un préstamo Necesitas Dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos A inversiones Cedeño Calle Segunda Número 16 Villa España Teléfono 809 224 5801 Expreso Romana Sigue Con las Ofertas Ahora Con motivo Del Día Del Padre Estaremos Rifando Tres Pasolas Eléctricas Si Tres Pasolas Eléctricas Para que te Montes Pero eso No es todo A partir del Día Primero De Julio El pasaje La Romana Santo Domingo Y viceversa Solo te costará 150 Pesitos Así como lo oyes Solo 150 Pesitos Con salidas Cada 25 Minutos Expreso Romana Contigo Siempre Dr. Ramón Yasmarí Ramos Coloproctólogo Cirujano Del colon Rectuiano Que trate El cáncer De colon Sangrado Verrugas Anales Hemorroides Fístula Fisura Anal Colonoscopía Cirugía 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 Llámalo Al 829 223 2689 Dr. Ramón Yasmarí Ramos Cada martes En el hospital El Mantenga la sintonía Con el Título De la mañana La revista Informativa A nombre De Andima Travels En Consulting Tu agencia De viajes Tu amiga Fiel Vamos a dar Un paseo Por nuestro País A ver Cómo está La nación Dominicana Recuerda Del 16 Al 18 De septiembre Nos vamos Para el Paladio Punta Cana Ay Qué hotel Dios mío Cuántas facilidades Pero si usted Quiere viajar A cualquier Parte del Mundo A Chipre A Colombia A Bogotá No importa Donde usted Quiera irse Solo tiene que consultar Con la gente De Andima Travels Llame al 809-384-4239 O al 849-206-2209 Visítelos En Leugenio Miranda Casio Esquina Diego Ávila O búsquelo En Instagram El Defensor Del Pueblo Suscribió Un nuevo Contrato Con el Programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Que modifica Un acuerdo Original Con la Anterior Gestión Para la Construcción De las Sedes Del Ente Constitucional Y la Habilitación De oficinas Regionales Los Semáforos Inteligentes Se quedaron Brutos Digo Se quedaron En la Prueba En el Gran Santo Domingo Hay algunos Semáforos Con cámaras Para capturar Los infractores De la Ley De Tránsito Y mejorar El flujo De vehículos Según La Congestión Vial Pero No Funcionan Doñita Y la Doñita Como Está Se me Olvidó Preguntar Hoy Por la Doñita Ay Braulio Se te olvidó Preguntar Por la Viejita Tu sabes Que hay Muchas Viejitas Que te Oye Si Si Mi Corazón Es verdad Y el Amigo Sigue con Su Barrigón Viejo Usted No Quiere Caminar Como El equipo De los Yankees Tenía Como Una Práctica De bateo Con Un equipo Hay dos Equipos En Grandes Ligas Los Yankees Y Los Astros Los Esqueleticos De Oakland Esqueleticos Y Estaban Ganando Los Esqueleticos Doña Cuando Yo Me Conté 5 A 1 9 A 5 Ganaron Los Yankees Creo Que los Medias Rota Perdieron Dios Mío El Senador Por la Provincia De Elías Piña Del Partido De La Liberación Dominicana Iván Lorenzo Aseguró Que en La Entrega De Ayudas Del Gobierno Que Reciben Los Legisladores No Se Realiza Ningún Tipo De Fiscalización Para Comprobar Que Son Llevadas A Los Ciudadanos Necesitados A Él Le Dieron 500 Bonos Para El Día De Las Madres Starling Castro Otrora Pelotero Dominicano Con 12 Temporadas En Grandes Ligas Acaba De Firmar Para Jugar Con Los Leones De Yucatán En La Liga Mexicana No Encontró Espacio En Estados Unidos Luego De Acusaciones De Violencia Doméstica Agresión Sexual Y Abuso Infantil Por Más Muebles Nuevo Que Usted Tenga En La Casa Tiene Que Ponerle Algo Más Allá De Lo Que Establece La Ley De Migración Ninguna Entidad Sea Pública O Privada Tiene Facultades Para Acomodar Las Normas A Sus Propios Intereses Por Eso Resultó Un Bodrio El Acuerdo De La Asociación De Comerciantes E Industriales De Santiago Y El Consulado Haitiano En Esa Ciudad Para Establecer Un Mecanismo Ilegal De Regularización Del Trabajador Haitiano Pero Dios Mío ¿Qué más Tenemos De Nuestro País El Presidente Luis Abinader Expresó Ayer Sentirse Orgulloso De La Labor Que Realizan Los Miembros De La Policía Nacional A Pesar De Las Condiciones En Que Estos Conviven En Los Diferentes Establecimientos Policiales De Entrenamiento A Propósito De Policía Met Y Otra Cosa Un Saludo Para La Princesa Patricia Griffith Miembra De La Digeset Y Para Toda Su Familia Escuchan El Programa Sus Niñas Su Madre Todos Pero Dios Mío Muchas Gracias Patricia Estudiantes De Derecho Muy Destacada Ahí En La UFEC Que Dios Me La Bendiga En Gran Manera El Hospital Infantil Tiene Cuatro Niños Ingresados Por Dengue Cuatro Niños Con COVID-19 Igual Número Condengue Mantenían Ingresado Ayer En el Hospital Infantil Robert Reed Cabral Enfermedades Que Actualmente Registran Una Mayor Incidencia En el País Sobre Todo En menores De 20 Años 7 16 Minutos Vámonos Ahora Para El Ámbito Internacional A Nombre De Melisa Comercial Que Es La Verdadera Amiga Del Hogar Junto Con El Banco ADEMI Te Da La Facilidad De Amueblar Tu Casa Sin Ningún Problema Con Financiamiento Disponible Y Durmiendo En Paz Y Tranquilidad Don Melido Mercedes Su Amada Querida Y Distinguida Esposa Esther Y sus Colaboradores Con Gilla La Cuellana Alfonso E Isaac Y Las Secretarias Te Dan Entonces El Ámbito Internacional 46 Muertos 16 Heridos En El Camión De Inmigrantes Hallado En Texas Siguen La Gente Arriesgándose Buscando El Sueño Americano Los Fallecidos En El Atac Al Centro Comercial Kremenchuk Kremenchuk Ascienden A 16 Dios Mío Un Impact De un Misil Ruso Ayer Lunes En Un Centro Comercial De la Localidad De Kremenchuk Centro De Ucrania Presidente De Perú Rechaza Recibir A Comisión Del Congreso Que lo Investiga Hasta 22 Fiscales Generales De Estados Anuncian Una Coalición Para Defender El Derecho Al Aborto Apure Dios Le va A Dar Su Cosita Maduro Anuncia Que Trabajará Para Lograr La Unión Entre Colombia Y Venezuela Informe Pide A la ONU Que Insta Nicaragua Investigar Casos De Tortura Así Está Parte De Nuestro Mundo Para El Día De Hoy Y En El Ámbito De Los Deportes De Chireno Tenis El Palacio Del Tenis En Esta Ciudad De La Romana En Todo El Este Del País Con Un Local Que Vale Por Tres En La Gregorio Luperón Próximo Al Sector Del Cahuil Ventas Al Por Mayor Y Detalles Lo Que Tiene Que Ver Con El Béisbol Lo Presenta Arturo Valerio Quien Es Un Trabajador Incansable Siempre Con La Gente Elvis Chireno Y Eso Que He Sentido Un Poquito De Malestar En Estos Días Oiga Como Está Esa Garganta Y Así Le Dan Un Millón A Baby Roti Que No Se Sabe Dónde Está Tú Si Sabes De Tenis Papá Vamos A ver Dominicana Suma Otros Tres Oro Y Tres Bronce La Delegación Quisqueyana Ahora Totaliza Diecisiete Medallas Y Ocupa El Quinto Lugar Esto Es De Artes Marciales ¿Verdad? Provincia Duarte Se Corona En El Nacional U6 Roberto Mano De Piedra Durán No Pasó Por Alto Su Primer Título Fue ganado El 26 De Junio De 1972 Cuando El Boxeador Panameño Roberto Mano De Piedra Durán Noqueó En Trece Asaltos A Ken Buchanan Un Escocés Para Arrebatarle El Título Ligero De La Asociación Mundial De Boxeo Me Recuerdo Yo Cuando Me Trajeron Del Campo En Los Domingos Al Mediodía Ponían Allá Un Televisorcito Blanco Y Negro Allá En La Casa Mi Abuela Doña Laureana Momentos Emocionantes Del Deporte Con Don Félix Acosta Núñez Y había Un Anuncio De La Pila Rayo Bach Que Estaba Ahí Mano De Piedra Durán Campeón ¿Cuál Es La Pila Que ¿Cuál Es La Pila Rayo Bach Oye Me Dios Esta Memoria Mía John Aspira Crear Licenciatura En Deportes Que Más Tenemos Juan Guerrero Gana Cerrada Votación Jugador De La Semana De La Liga Nacional De Baloncesto Zahoma Se Corona Campeón En El Primer Inter Municipal Gurabo 2022 Vamos A ver Entonces Aquí Me Dice De Tal Palo Tal Astilla Los Guerreros En Sus Primeros 415 Partidos En Grandes Ligas Jeremy Peña Me Hacen Pruebas Todas Las Semanas Sí Porque Muchacho Está Bien Bien De De Hijo De Uno Que Jugaba Con El Lice Cuando Yo Era Liceísta En Aquellos Años Que No Tenía Ningún Conocimiento Del Deporte Jerónimo Peña Un Tolete Starling Castro Firma Con Los Leones Tras Acusaciones De La Violencia Doméstica Y Que Más Carlos Santana Pasa De Los Reales A Los Marineros Y Ya Ustedes Saben El Único Los Yankees Ganaron Los Medias Rondas Perdieron Sigue escribiendo Yo ni caso Le hago Hasta Aquí Este Resumen De Noticias De La Revista Informativa En La Voz De Braulio Mejía Mantenga La Sintonía Con El De La Mañana La Revista Informativa Soluciones Eléctricas Aquino Satch Todo lo Necesario En Instalaciones Eléctricas A Nivel Industrial Residencial Iluminación Energía Renovable Mantenimiento Eléctrico Inversores Y Cámaras De Vigilancia 8 29 558 68 69 Soluciones Eléctricas Aquino Satch Para Que Recibas La Energía De Un Verdadero Servicio Mandorla Nails Academia Profesional De Uñas Ofrece Servicios Quiropodológicos Contra Hongos Uñas Encarnadas Y Pies Resecos También Pedicura Clínico Cursos Profesionales Técnicos Y Talleres Personalizados De Uñas Plaza Bella 138 Bancola 809 457 66 85 Fumigaciones Ualdis Porque Las Plagas No Están En Cuarentena Fumigación Ratización Y Nebulización 8 29 873 43 83 Fumigaciones Ualdis El buen hijo a su casa vuelve, por eso abre sus puertas otra vez, el Centro de Belleza y Uñas Acrílicas, Zoraida Leonardo, en la Gregorio Luperón, número 40, parte alta, casi esquina, Pedro A. Lluveres, la belleza existe, yo soy una muestra de eso. Especialidad, especialidad, especialidad en colores de cabello, centro de belleza y uñas acrílicas, Zoraida Leonardo, centro naturista, restaurando vidas, programas para bajar de peso, desintoxicación iónica, sistema inmunológico y también contra la impotencia sexual, calle Marcelo Cimar, 160 Villaverde. Comunícate con Jacqueline Severino al 809-879-0736 o al 809-550-9739. Continuamos entonces con el desarrollo de este espacio a nombre de autotalleres, repuestos y centro de gomas nuevas y usadas, Sandy, vamos con la lectura a algunos de los mensajes enviados al WhatsApp de la voz de Villahermosa. Villahermosa. Buenos días, hermano, bendiciones, siempre activo el cafetero ahí frente al a la inspectoría de la Policía Nacional en Villahermosa. Buenos días, Braulio, le bendiga cada día y bendiga a su familia, bendiga a Denny de la Cruz y a su equipo de trabajo, pasen buen día de parte de Ángel, el hijo de Beatriz y oh, santo Dios, qué garganta y pulmones, eso es la voz de Villahermosa, claro que sí, claro que sí, déjame ver. Buenos días, Braulio, eres muy puntual en todo, le admiro mucho por su forma de conducirse y mucho más, Dios le bendiga, bendiciones a todos, muchísimas gracias, buenos días, mi presidente, el verdadero, no, vamos a utilizar otro, ya el cambio está como, usted me entiende, no apure que de aquí a eso vamos a encontrar algo. Buenos días, corazón, le doy la gracia a Dios por un año más de vida, estoy de cumpleaños, mi nombre es Dignora, que Dios bendiga a Dignora en este día, muchas bendiciones para ti, que la gracia, el amor, la misericordia del eterno te cubra. El secretario general del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Carlos Sánchez, y la subdirectora de los Derechos Humanos Comunitarios, Reina Veras, visitaron al general Ramón Ramírez, encarnación, para tratar temas de suma importancia en favor de esta provincia, donde pusieron ambas instituciones a favor de su gestión para trabajar de las manos, eso lo informa el menor de Villa San Carlos, que desde que nota que no están mencionando sin venta, para que yo lo mencione por aquí. Ah, Siri le comió los caramelos, Siri y Gamaliel. Una oferta facial hidratante por solo mil pesos, ahí en la calle D número 18 de Villa España, puede comunicarse al 849-243-7044-A y V, así se llama la empresa. Donde usted puede hacerse masajes faciales y todo eso. Calle de 18 Villa España, repito el número 849-243-7044, una oferta de facial hidratante por solo mil pesitos. De mi informe Ignacio Luis para hoy, dice la ruta del día de hoy es la siguiente, el compactador ficha 1, calle del cuartel hasta donde Beto, luego entrará Don Juan II, el compactador ficha 2, Los Maestros, luego entra a la calle 15, el camión ficha 10, barrio San Andrés, el camión ficha 7, Villacaobas, el camión ficha 5 en el barrio Lantena, sector Villaprogreso, camión ficha 6 en el barrio Cantalarrana, sector Villaprogreso. Atentas todas las personas para que estén ahí pendientes cuando pase el camión. Dios te bendiga, quiero que me felicite a Eva Luis, que está de cumpleaños, de parte de sus hijos, nietos y demás familiares, la mejor madre que Dios nos regaló. Así que Eva Luis, muchas bendiciones para usted de parte de toda esa gama de muchachos que le quieren y le aprecian. Dios te bendiga, soy Richard Guerrero Noel desde Villacaoba, calle 22, siempre activo en Migomería. Muchísimas gracias, Richard. Seguimos entonces, ya son las 7.26 minutos. Recordarles de Cádiz Cargas en transporte y mudanza, hacemos la diferencia. Comunícate con Cádiz Channel Rivera al 809-270-8574. De Cádiz Cargas, Dios ante todo, le mudan hasta o le llevan una mudanza a cualquier parte del país, se le transportan todo siempre que esté dentro de los parámetros normales. Unidad de Salud Preventiva, doctor Miguel Jiménez, mantiene siempre, siempre la sonografía por solo 500 pesos y están en el Tamarindo. Ya se está preparando, además del consultorio para los niños con condiciones de autismo, porque van a abrir el colegio para niños autistas allá en Verón, Punta Cana, y también lo van a traer aquí próximamente a Villahermosa. Se está preparando todo para darle esa facilidad a mucha gente que tienen niños con condiciones de autismo. Y ya en la tercera reunión que hemos efectuado con el doctor Miguel Jiménez, oiga bien que los oídos no están de lujo en el cuerpo, eso es una necesidad, oiga bien. Cuando usted vaya a la Unidad de Salud Preventiva, doctor Miguel Jiménez, ahí en el Tamarindo, y haga, tenga para consultar, la cantidad de medicamentos que usted pueda necesitar, siempre que esté dentro de las posibilidades, se la van a regalar, ¿de acuerdo? Le van a regalar los medicamentos que le puedan indicar allí, el doctor Miguel Jiménez, o cualquiera de los médicos que esté elaborando allí, gracias a la fundación del doctor Miguel Jiménez y a la gestión de la voz de Villahermosa, para la gente de Villahermosa, ¿de acuerdo? Pero no es que ahora usted arranque para allá, mira, Braulio dijo que están dando medicina en tal... No, 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 que los oídos no son de lujo, es una necesidad, oiga bien. Es cuando usted vaya por una consulta, por una necesidad real, ¿verdad? A esa fundación, la Unidad de Salud Preventiva, doctor Miguel Jiménez, ahí en el Tamarindo, los medicamentos, siempre que haya la posibilidad, se lo van a regalar, gracias a ellos y a la gestión que hemos estado haciendo, la voz de Villahermosa, a esos fines. Puede llamar al 809-951-1086. ¿Verdad? Mortal humano, escucha, para eso tiene los oídos. De Choco, cafetería, yaró, hamburguesas, sándwiches, hot dogs, están en la calle Emma Balaguer, número 30, en el mismo corazón de Piedra Linda, de Choco Cafetería. Choco, manda un masajito, Choco, que perdí tu número, Choco, manito, por favor. Oportunidad de negocios al máximo, empresa americana en expansión, busca nuevos asociados, ofreciendo entrenamiento profesional, excelentes ingresos, oportunidades de ascenso y reconocimiento, bonos, viajes e incentivos, trabajo a tiempo completo y a medio tiempo. Llame a partir de las 8 de la mañana al 809-609-1825, repito, 809-609-1825. A nombre del Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King, sanando sonrisas y elevando la autoestima, ubicada ahí frente a oficinas gubernamentales en la Teniente Amado García Guerrero, aquí en La Romana. Tenemos en la revista informativa al doctor Juan José de la Cruz Kelly, máster en Derecho Laboral, Seguridad Social, prestigioso, abogado de los tribunales de la República Dominicana, colega, hermano y amigo, conferencista internacional, siempre activo, Denis de la Cruz. Gracias, compañero de labor, licenciado Braulio Mejía Morales, en la voz única y original de Villahermosa. Sí, señor. Saludos y buenos días al pastor Hilario Valio Díaz, ministro de la Iglesia Asamblea de Dios, piedra del ángulo. Eso es agolar la bola, agolarla. 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 Colocarla de forma que suene potente. Saludos y buenos días para el hombre de los derechos humanos, de Aboloto y Porte, la Casa del Alternador, y Fragancias Internacionales Grandfather, Carlos J. Sánchez. Buenos días para nuestro experto en asuntos migratorios, pastor de la Iglesia Mansión de Dios, y esposo de Mikey, David Antonio. América de Antonio. América de Antonio. Eso de Mikey pasó a la historia. No, porque ya pastora. América de Antonio. Sí, sí. Su manifesta. La pastora América de Antonio. Bendito sea Dios. También para nuestro experto en asuntos, para nuestro corresponsal desde la calle, el hombre de noticias, José Baez, para nuestro cronista deportivo estrella, J. L. Marte, y para nuestros directores, Rafael Carpio Espíritu Santo y el ingeniero Starke Mendoza. Saludos y buenos días para usted que nos ve, nos sigue, nos oye. Usted que está en sintonía todo el tiempo con la revista informativa. ¡Activo! ¡Buenos días! Vámonos con noticias e informaciones. Se cayó alguien por ahí. Hay que ayudarlo a pararse. Noticias e informaciones, señores. Aquí le sale una información interesantísima, donde se hace una evaluación de los presidentes más ricos de Latinoamérica. En el número uno está nuestro presidente, Luis Abinader, quien presenta una fortuna de 76 millones de dólares. Eso lo convierte en el presidente más rico de toda Latinoamérica. De Latinoamérica, no del mundo, ¿eh? De Latinoamérica. No se vaya a confundir o a... No vaya a decir que se dijo otra cosa. Ahora, una de las cosas que presenta el presidente de la República Dominicana, dentro de los más ricos de Latinoamérica, es que su fortuna no proviene directamente de lazos con la política. Es decir, no es una fortuna hecha políticamente, es una fortuna que viene de una familia empresarial, una familia de empresarios que le permitió acumular esa fortuna, una fortuna de 76 millones de dólares, cuatro mil y pico de millones de pesos dominicanos, y lo convierte en el presidente más rico de Latinoamérica. Y con esa connotación. O sea, es el más rico de Latinoamérica. También es... En caso de que hubiera uno más rico que él, ninguno de los presidentes de Latinoamérica, su fortuna viene directamente de empresarios, sino que la mayoría han tenido vinculación con el Estado Dominicano... con el Estado, perdón, de su país, y le ha generado fortuna, le ha permitido obtener fortuna. Otro punto... Como el caso... Como el caso de Daniel Ortega, por eso algunos de esos datos, yo no los considero tan fidedignos, porque solamente lo toman de paraísos fiscales. Pero no es verdad que Daniel Ortega va a tener menos de medio millón de dólares en fortuna. Eso no es verdad. No, ningún dictador es pobre. No, eso no es verdad. Eso es imposible. Eso es imposible. En otro orden, otro punto a favor de nuestro presidente es que su dinero no está en paraísos fiscales, o no proviene de paraísos fiscales, sino que proviene de inversiones fuera del país. Por ejemplo, hay inversiones que lamentablemente en el país, para tu poder hacerlo, para tu poder participar, tiene que ser vinculada directamente al gobierno o a tener relaciones con el gobierno, porque el gobierno es quien mueve proyectos de miles y miles de millones de dólares y de pesos. Entonces, necesariamente para tú incrementar tu fortuna, en el país, en la República Dominicana, tiene que hacerlo en proyectos que tengan vinculación con el Estado Dominicano o con el gobierno dominicano, o con el gobierno dominicano, indiscutiblemente. También se resalta que Luis entra en la élite de ser el segundo presidente que al momento de llegar al poder ya era rico, sumamente rico, multimillonario, pasa a ser el segundo de todos los presidentes. ¿Lazo? ¿Lazo? ¿Nayip Bukele? No, me refiero a República Dominicana. Ah, República Dominicana. República Dominicana, sí, porque todos esos ya de Latinoamérica. Sí, 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 ok. Me refiero a República Dominicana. El primero lo fue Buenaventura Báez, quien era ya multimillonario en libre esterlina al momento de ser presidente de la República Dominicana. Lo más caro de ese momento. En ese momento era... Digo, todavía sigue siendo la moneda más cara del mundo o la más sólida, podríamos decir, aunque no es una moneda comercial, es una moneda cerrada, protegida totalmente, que no sale de su entorno. Tú para verla tienes que ser que alguien la haya traído y te la muestre. No es una moneda que anda circulando en el mundo, sino que está protegida. Y entonces Buenaventura Báez ya era multimillonario en libre esterlina en ese momento, cuando llegó a ser presidente de la República Dominicana. Y Luis Abinader también era multimillonario en dólares al momento de alcanzar la presidencia de la República Dominicana. A los demás, por ejemplo, no se puede tomar en cuenta ni los dictadores, ni las personas que pudieron haber amasado alguna fortuna a través de... ¿Y Danilo cuánto tenía cuando llegó a presidente? No, 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 Danilo no tenía fortuna. ¿Era rico de cuna también? No, no. ¿Ni de cama, ni de catre? Él tenía como 5 millones de pesos. ¿Y al salir? Como 4 millones. Creo que 2 y medio tenía, porque tuvo que regalar mucho. ¿Y Lionel? ¿Tú sabes, Lionel, cuánto tenía? No, no, Lionel creo que su fortuna era como de 1.750.000, algo así. Ah, bueno, la última que declaró eran como 17 millones de pesos. Cuando, sí, por la... ¿Y le salió? En el 96 era como de 1.700.000. ¿Cuándo llegó? Cuando llegó. En esa ocasión. La fundación no le deja nada. ¿Sabes que luego van incrementando? Él no tiene muchos amiguitos que le den nada. Miren, en otro, en otro, miren, una de las cosas que está tomando, una de las cosas que se está proyectando incluso, que la gente debe comenzar a tomar en cuenta, es la propuesta de organizaciones municipales. Ahora mismo, la mayoría de los pueblos a nivel nacional, la mayoría de los planes municipales, la presentación de programas municipales a nivel nacional es de organización del municipio. Una reurbanización o la organización urbanística de los municipios en todos los aspectos. Es decir, en el aspecto de la limpieza, en el aspecto del embellecimiento, en el aspecto... Incluso me gustó, cuando estuve viendo estas informaciones, me sentí muy bien porque en mis aspiraciones pasadas yo presenté tres pilares solamente. Un primer pilar era el de organización, que ese incluía la limpieza, el embellecimiento, el reordenamiento del tránsito en la romana, incluía también la focalización de las vías o refocalización para que no tengamos tantas vías bajando o tantas vías subiendo continuas para reorganizarla de modo tal que pudiera ser viable el tránsito en la romana. También estaba dentro del pilar de la organización lo que era o lo que es la recuperación de los espacios públicos, etc. Entonces, cuando yo veía que el desglose de los proyectos municipales, de reorganización municipal a nivel nacional y que se estaba pidiendo que los aspirantes alcaldes de los diferentes pueblos de la República Dominicana vayan pensando en eso, yo me alegré. ¿Por qué? Porque creo que el único punto que no incluía mi agenda de trabajo en la alcaldía de la romana y no porque no se iba a presentar en el momento, era la identificación de las calles, esa identificación de cada calle, que tú sepa en qué calle está y todo eso, que dicho sea de paso, es lo que ayuda a que tú te puedas ubicar más rápido cuando tú vas, cuando tú estás utilizando el GPS. Se señalaba que, o sea, ellos señalaban que cuando ya a veces el GPS se retrasa y tú llegas a la esquina donde debes doblar y crees que no ha llegado todavía en el GPS y sigues. Y entonces cuando el GPS te muestra que ahí es que te debe doblar, si tú hubieras visto el nombre de la calle, algún distintivo de la calle, tú te orientas más rápido. Y dices, ah, pero es aquí que tengo que doblar. Aunque no ha llegado todavía la señal del GPS o el punto, que es el que se mueve junto contigo, tú de una vez dices, es aquí y doblas. Entonces esas señalizaciones, esas orientaciones de la calle, esas identificaciones de las calles ayudará o ayuda muchísimo a lo que es la reorganización. Era el único punto que no tenía en mi plan de trabajo. Y cuando se hace ese llamado lo entendí perfectamente, incluso simpaticé y estuve totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya la República Dominicana está intercomunicada con vías o con autovías que te permiten estar rápido en cualquier municipio del país. Y te es más fácil, si está organizado o por lo menos tiene una organización un poquito más avanzada que la que tiene actualmente, tú poder recorrerlo e ir al lugar donde tú quieres ir o conocer. Por ejemplo, también señalaba que ahora mismo hay muchos municipios que están explotando turísticamente, o sea que están dándole, están siendo atractivos turísticos para el turismo interno, que la gente lo quiere conocer, lo quiere visitar, Barahona, Constanza, Jarabacoa, Río San Juan, también está Nagua, está también Castillo, Cabrera. Todos estos municipios, la gente le está llamando la atención y quieren conocerlo. Mucho turismo interno. Mucho turismo interno, entonces. Qué bonito. La organización de eso, o sea, la organización de los pueblos va a permitir que el turismo interno pueda incrementarse, porque la gente a lo que más teme va a perderse, a no saber por dónde está, a estar desorientado, y por dónde entra, por dónde... Mire, yo fui, ustedes nos llevaron a la María, y yo no recuerdo por dónde fue que nos metimos ya. O sea, ya yo tendría que buscar una orientación para poder llegar. ¿Tuviera estalado ese árbol? No, no, creo que fue un error. Eso es un centenario, que lamentablemente es una pérdida. Se le podía hacer una pequeña rotondita ahí. Eso en principio, que eso era lo que se iba a hacer, con una orilla de una acera amplia, bien bonita alrededor de eso, y una simple rotondita en la que la gente entre ahí. Eso fue lo que en principio creímos que se iba a hacer. Que cada vía tuviera dos metros y medio, con eso era suficiente. Y que el espacio lo hay. Si fuera que tuviera construido de casa, no había espacio para hacer la pequeña rotondita, pero eso está abierto. Pero da pena talar un árbol así, esa magnitud. Da mucha pena, da mucha pena, y eso entiendo que indiscutiblemente es un error de ambas partes. Tanto del municipio, de la alcaldía, como de Medio Ambiente se ordenó el corte de ese árbol. Medio Ambiente no ordenó, simplemente no objetó. Ah, eso es donde dice no objeción. No objeción. Porque los ayuntamientos, en el artículo 19 de la ley 176-07, tienen potestad de regular y de trabajar con relación a asuntos ambientales que estén dentro de su competencia. Sí, lo que pasa es que hay árboles que tienen una protección que es Medio Ambiente quien toma la decisión. Pero si Medio Ambiente busca el listado y ese no está dentro del listado, ¿a quién le corresponde? La alcaldía. La alcaldía. Pero me parece que ese estaba en el listado. No, no estaba porque la certificación establece que no está. Ah, bueno. No es un árbol que está bajo protección ambiental. Ah, y entonces toda la carga le cae al ayuntamiento. Toda le cae al ayuntamiento, ahí particularmente. Seguimos con más, Braulio. Bueno, recuerde que el Picapollo Cafetería El Delicioso tiene también dentro de su espacio el mismo local Cositas de mi tierra. Pero no abren hoy, no. A partir de mañana hasta el lunes usted puede visitar Picapollo Cafetería El Delicioso y degustar la mejor comida, el mejor sazón de nuestro país allá en Villahermosa. Y agua 9 de octubre por esa calidad de higiene, calle José Joaquín Pérez, número 20, esquina 9 de octubre, 809-556-6986. Hágase cliente, comienza a utilizar agua 9 de octubre para su salud y la protección suya y de su familia. Tienen servicio a domicilio y recuerde que les invita a bien utilizar el preciado líquido. A nombre de Ferretería Abreu Valdés, materiales de construcción y todo lo que usted busca en un solo lugar, Jesús Valdés, haciendo de Villahermosa un mejor municipio. En la revista informativa, la participación del pastor Hilario Valio Díaz Chelo. Muy buen día, Braulio Mejía Morales, la voz de Villahermosa. Sí, señor. Saludos, doctor José de la Cruz Kelly, máster en Derecho Laboral, Seguridad Social. Sí, también prestigioso abogado, experto en materia laboral y en seguridad social. Saludos a Carlos David Sánchez, conocido como el Abuelo, el mismo de Abuelo Autoimport, aquí en la Romana. Carlos Abuelo. Abuelo Autoimport es una empresa que vende vehículos, que trae vehículos al país para que usted cubra su necesidad de montarse. Un Abuelo Autoimport en la curva de la Pedra de Lluveres, aquí en la Romana. Ahí está Abuelo Autoimport. Al lado está la casa del alternador y los motores de arranque, Abuelo. También está de Abuelo la casa de los celulares. Así que saludos para él. Y a todos ustedes, señoras y señores, buen día. Que Dios los bendiga a todos de una manera abundante en este día que Dios nos da. Él nos está regalando este martes 28 de junio del año 2022. Hoy es martes 28 de junio. Es el centésimo septuagésimo noveno día del año. Ciento setenta y nueve días transcurren hoy. Y quedan ciento ochenta y seis para que termine este año dos mil doce. Hoy, lamentablemente, el mundo celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, conocido como Día del Orgullo Gay. Lamentablemente, en inglés, el Gay Pride, es una serie de actos de la comunidad LGBT que celebran anualmente de forma pública para instar a la tolerancia y a la igualdad de su colectivo. El problema es que ellos dicen de intolerancia de lo que no son, de lo que somos heterosexuales. Pero los más intolerantes son ellos porque se les está permitiendo vivir su vida. No, pero ellos quieren obligar incluso hasta las iglesias, obligar a las escuelas. De hecho, en estos días, ese juez de la Suprema, de la Corte Suprema, del cual se filtraron los documentos en los que se iba a caer la decisión de la Corte Suprema de 1973, en el caso de Roe vs. Wade, que finalmente se cayó, ¿verdad? La Corte Suprema de los Estados Unidos tumbó eso el viernes pasado. Y a raíz de eso, todos esos estados que tenían esas leyes gatillo, leyes que estaban preparadas para cuando la Corte decidiera algo, la Corte Suprema, entonces decidió que cada estado decide su forma, decide qué costumbre tendría. Ese mismo juez, dijo en su cuenta de Twitter, prácticamente expresó que también habría que revisar esas normas, supuestamente esas normas constitucionales o esas decisiones constitucionales en las que le da libertad, ofrece demasiada libertad a los gays y también al uso de preservativos. Y esto trajo unas respuestas fuertes de parte de esos colectivos, de esos grupos liberales que promueven un liberalismo extremo en la sociedad norteamericana. Bueno, señores, quiero saludar en el día de hoy al pastor Carlos Manuel de la Cruz, de la iglesia de Filadelfia, que Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde una mega construcción, yo creo que esa sería el templo más grande que tendría la romana, allá en Villa Progreso, ¿verdad, Braulio? La iglesia de Filadelfia sería, cuando termine sería el templo más grande de la romana, en metros cuadrados. En metros cuadrados. Va a ser el más grande. Así que saludo para el pastor Carlos Manuel de la Cruz y esa gran visión que tienen en esa congregación, en su cumpleaños hoy, que le hagan sentir bien al pastor. Saludo también para Eva Luis, la señora, que Dios me la bendiga mucho y Dios le guarde en su cumpleaños, en este día, la gracia de Dios la cubra de manera abundante en este día y siempre. Así es. También quiero saludar a Miguel Ángel Franco Robinson en su cumpleaños hoy, a Ruth Ester, Fortunato también, que Dios le cuide mucho y le guarde siempre. Y está el aniversario de bodas hoy, hermano Felipe Montaño y su esposa celebran 40 años de casados. ¡Oh, qué bien! Sus bodas de rubí. ¡Fuerte mujer! Carmen Berroa. Carmen Berroa y Felipe Montaño. No, la de Felipe, esa es la de... Carmen es la del hermano. El hermano. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, saludos para ellos. Yo creo que Felipe solo aparece en la primera semana de la temporada Toño Invernal con 64 banderas azules. Después él la va quitando. La va quitando. Y él va desapareciendo. Hace tiempo yo no lo veo que pasa por ahí. Es un papelito. Es un papelito. Sí. Quizá está dedicado a otros negocios y no está mucho en la calle ahora. Pero que la pasen bien, ¿verdad? Que se vayan para la villa en el campo, que se vayan para el rizor, que se vayan para donde sea. Felipe merece un descansito. Sí. Sí. Mucho trabajo. Muy esforzado. Y ella no. Y ella no. Quien merece un descanso es ella. También. Ella también. Sí. Es que descansen los dos. Es un hombre muy sufrido con esos tigres, Lice. Ah. Sí. Pues es que estuve así con ella. No, no. Con ella no. Es un tigre de ella. Así que saludos para ellos en este día y Dios los cuide mucho más. Señores, quiero decirles decirles que las efemérides llegan a ustedes gracias a la Fundación Benzán trabajando por la educación integral de la gente y también del diputado Eduardo Espíritu Santo quien sigue trabajando en favor de la sociedad con resoluciones importantes para los municipios y también con programas sociales que integra un camión para hacer mudanzas y también un autobús para trasladar a la gente para aquellos que tienen una situación de duelo que están en un velatorio y no tienen con qué pagar una guagua para llevar al cementerio y funerar el cementerio comuníquese con ellos comuníquese con Benzán al 829-599-7075 y le consiguen ese autobús. El camión que lleva agua gratuita a la población hoy martes estará en algunos sectores de la romana así que cortesía del diputado Eduardo Espíritu Santo también quiero antes comentar que ustedes saben que el verano trae consigo también en República Dominicana una enfermedad que es endémica ya nuestra que es el dengue entonces ante esto ustedes saben que la vicepresidenta de la República doña Raquel Peña ella es la encargada de Gabinete de Salud y hace recomendaciones pero llama la atención en el que recomienda a los dominicanos a usar mosquiteros usar mosquiteros para prevenir el dengue y también está instando a las empresas a todo el mundo a que elimine todo lo que pudiera ser criaderos es de mosquitos esa acumulación de basura en las calles en las esquinas en lugares se presta mucho para la acumulación de mosquitos porque tantas fundas platos y cosas que se tiran ahí vasos botellitas tienen agua y también producen mosquitos o ellos se reproducen en el agua que contiene esos lugares entonces también yo le llamo a la gente de Villahermosa si alguien está escuchando por favor vamos a manejar mejor los residuos los desechos residuos sólidos ¿verdad? la basura vamos a eliminarla no vamos a usar las esquinas para tirar funditas de basura por favor gente de Villahermosa y a usar mosquiteros yo conozco gente que no puede dormir debajo de un mosquitero por allá del mundo tiene como una crisis de claustrofobia yo no yo duermo con y sin mosquiteros cuando yo voy al campo varios días yo duermo con mi mosquitero y mire que a veces ni hay mosquitos pero uno duermo con su mosquitero así que esa recomendación que hace la vicepresidenta de la república de usar mosquitero saludo para el regidor mártir castro distinguido primo que dios me lo bendiga mucho gracias por su sintonía y dígame de ese árbol que la gente está es un tema ahora mismo del árbol que tumbaron allá van a hacer un pequeño cruce ¿verdad? es lo que van a hacer desde la de las romana del oeste a conectar romana del oeste con quisqueya muy buena yo saludo esas decisiones tanto los que están haciendo en chicago la que hicieron en chicago la que hizo primero allá en los rieles la que hizo allá en en la coral y ahora la que hizo allá frente al polideportivo yo saludo eso son soluciones viales y le he propuesto una solución vial de conectar a San Carlos con la prolongación Camaño de Ño directamente conectarlo para que pueda descongestionar el tránsito cruzando los rieles en la entrada de San Carlos he hecho esa propuesta pero hay que presentarla hay que yo qué bueno le falta es otra sobre las rieles porque nada más tú sales sobre los rieles esa conexión esa calle que sube por el mercado que cruce de donde está ese proyecto y el tanque que cruce por ahí y puede ser puede cruzar la ruta B puede ser o subir o bajar una de las dos ese sector ahí es muy incidentado pero se podría buscar la forma yo observé que la calle se presta para eso para tener un acceso por ahí pero bueno voy con los hechos en una fecha como hoy 28 de junio en 1245 comienza el primer concilio de León quinto concilio ecuménico universal en donde afirmaron la doctrina del pulgatorio para el año 1902 el congreso de los Estados Unidos autoriza al presidente la compra de la concesión del canal de Panamá por 40 millones de dólares en 1919 se firma el tratado de Versalles en 1941 Albania declara la guerra a Unión Soviética en el contexto de la segunda guerra mundial en 1942 se libra la batalla de Marsa en África del Norte y los alemanes conquistan la fortaleza de Tobruk en 1946 naufraga el submarino español C4 en aguas baleares lo que provoca la muerte de 46 miembros de esa tripulación para 1950 en una fecha como hoy China Popular confisca los bienes las grandes propiedades territoriales y requisa las de la iglesia para el año 1960 el gobierno de Cuba incauta la refinería petrolífera estadounidense Texaco cinco años más tarde en 1965 llega a República Dominicana procedente de Nueva York el expresidente Joaquín Balaguer pese al impedimento de entrada que le puso el gobierno de reconstrucción nacional más efemérides en 1992 un paciente de 35 años con el hígado destruido a causa de una hepatitis B es el primer ser humano al que se implanta el hígado de un papión en el clínico de Pittsburgh aunque duró 71 días pero se hizo pero no fue por más funcionamiento murió por una infección en 1999 se salió en Río de Janeiro la primera cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en el año 2001 el gobierno serbio dirigido por el primer ministro Sorat Dijingui entrega a Milosevic al tribunal de la Haya para el año 2007 en Colombia 11 de los 12 diputados que fueron secuestrados en abril de 2002 fueron asesinados por el grupo guerrillero las FARC según el gobierno para el 2009 el papa Benedicto 16 clausura en el Vaticano el año paulino y finalmente en el año 2009 ese mismo día ese mismo año se produce el golpe de estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya el celayazo hasta aquí las efemérides recuerdenlo bien Cristo llamará a su iglesia pronto continúen con la revista informativa ya salió la auditoría llamará a su iglesia y se que ya regresamos con el tiempo de la llamada la vida Chaclesel lo mejor en tecnología somos el único lugar que te acomoda para que te sientas en tu casa todo tipo de celulares al mejor precio del mercado llama ya al 809 519 7778 Chaclesel y algo más lo mejor de lo mejor Gaia Lounge restaurant ven y viva una experiencia gastronómica con nuestros platos nacionales e internacionales disfruten familia de un ambiente único y agradable prueba lo mejor de nuestra gastronomía dominicana Gaia Lounge restaurant estamos ubicados en la Francisco Richies esquina Gregorio del Perú con los teléfonos 849 862 44 94 y 829 823 0492 abiertos todos los días Gaia Lounge restaurant la madre de la gastronomía la romana el sindicato de choferes y empleados de autobuses de la romana Santo Domingo y viceversa Sichoén desde 1983 creciendo con el país con más de 30 años sirviéndole al pueblo y recibiendo el apoyo de este iniciamos nuestro servicio desde las 5 de la mañana con salidas cada 20 minutos hasta las 9.30 de la noche todos los días contamos con el mejor servicio de envíos de bultos paquetes y valores estamos ubicados en el kilómetro 2 de la carretera la romana San Pedro de Macorís en la calle Ravelo número 100 próximo al parque Enriquillo en Santo Domingo y en la avenida Circunvalación frente al estadio Petelo Vargas en San Pedro de Macorís gracias pueblo por preferirnos Sichoén un expreso del presente y del futuro Boutique en Tony Claudia tiene de todo lo que usted necesita y algo más por eso a la hora de comprar sus útiles deportivos hay un solo lugar Boutique en Tony Claudia útiles deportivo como bates guantes bolas de softball y béisbol guantilla muñequera casco protector bicicleta pasamontaña además ropas de vestir tanto casual como deportiva y mucho más estamos ubicados en la Teniente Amado García número 62 en la Aviación Info 829 329 8900 El Tony Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez cambio de aceite filtros mecánica ligera grasa para transmisiones mecánicas y automáticas diferenciales todo tipo de seguros para su vehículo Autoservicios Sánchez con las atenciones de su propietario Domingo Sánchez y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe de aceite Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón número 42 frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar con teléfonos 809-556-444-47 y 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial Melliza Comercial tu tienda de verdad informa a toda la romana y la región este del país sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos neveras estufas lavadoras juegos de aposento abanicos plantas eléctricas equipos de música televisores y mucho más en Melliza Comercial lo tienes todo para amueblar tu casa Viernes Negro en Navidad Reyes Magos y hasta la viejita Belén tres vehículos para que le lleven su mercancía de forma inmediata estamos en la Héctor René Mil esquina Bienvenido Treales número 86 llámenos al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes y todo su equipo les brindarán las mejores atenciones en Melliza Comercial tu tienda de verdad tienda de verdad Asomiro Expreso Romana los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo con más calidad mejor servicio mayor economía y mejores atenciones salida cada 30 minutos envío de paquetes y valores ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad en La Gallera con Avenida Abreu La Romana en Santo Domingo Jacinto de la Concha esquina Caracas en la zona oriental frente al hospital Darío Contreras teléfonos 809-555-3328 829-221-9008 Asomiro Expreso Romana tu mejor elección para viajar como te lo mereces Flagancias Internacionales Grandfather en la Avenida Padre Abreu número 16 al lado del Taller Abuelo todas las flagancias a precio de almacén tenemos partidas de C.C. Regalo y C.M.Y.A.G.E One Video y otras para todos los gustos y todas las clases Flagancias Internacionales Grandfather visítanos en la Avenida Padre Abreu número 16 al lado del Taller Abuelo llámanos al 809-813-17-17 Fragancias Internacionales Grandfather Abuelo Auto Import todo barato vehículos nuevos usados de todas las marcas facilidades de financiamiento y la asesoría de expertos en vehículos Abuelo Auto Import visítanos en la curva de la Pedro Ayubérez esquila Julio A. García 197 La Romana o llámanos al 809-813-1727 y 8 señoras y señores su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día Melisa Comercial que es la verdadera amiga del hogar junto a Luan Cuademy que le da la facilidad para que usted pueda modelar su casa sin ningún problema sin ningún inconveniente presente en la revista informativa la participación del jefe del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en todo el país Carlos J. Sánchez Gracias licenciado Braulio Mejía Morales la voz auténtica la voz original la voz sin copias de Villahermosa Braulio Mejía Morales y ahora desde el corazón del ayuntamiento sigue trabajando en pro y en favor de esa comunidad buen día para el pastor el licenciado Hilario Valio Díaz así es él sigue trabajando ahí en la calle 17 de ese populoso sector del Pica Piedra en la iglesia Piedra del Ángulo ahí está junto a su esposa y todo ese equipo de la congregación haciendo un trabajo brillante en favor de las almas en coordinación con todos ellos allí dígame pastor quiero aprovechar y agradecer a todos los que fueron a comprar en la quermesa el pasado domingo gracias y a todos los que se esforzaron en esta actividad ayer no lo hice quiero aprovechar ahora gracias que bien bueno muchas bendiciones para ese equipo que siempre está listo a trabajar a dar lo mejor de sí para seguir trabajando en favor de la obra del Señor buen día para el escritor el doctor Juan José de la Cruz Kelly máster en Derecho Laboral Seguridad Social y otras especialidades con él J.L. Marte Cronita Deportivo al pastor David Antonio y a todos los amigos amigos que no han dado un paso de fe esperamos que usted sea premiado que usted reciba al Señor como su único y suficiente Salvador el mayor compromiso de estas radios es el poder propagar el mensaje transformador que cambia los corazones no existe otra razón obviamente que el complemento es realizar actividades eventos programas como este y demás pero el norte principal es que las almas puedan venir a los pies de Jesús como hace un momento vino un joven acá y Carlos narrable oró por él que decidió venir hasta acá a buscar el pan de vida y transformar su corazón que lindo es ver cuando una alma dice quiero a Jesús vine porque no quiero continuar siendo igual muchas bendiciones gracias de corazón a todos esos choferes multiplicadores del tituá de la mañana tempranito están ellos para interconectar a las personas los empleados con los empleadores que bonito la romana una provincia ciudad de Dios una provincia que le ha dado a Dios el primer lugar y eso es interesante es saber que Dios tiene el dominio y el control de nuestro pueblo así debe ser que Él sea el dueño absoluto de nuestra vida gracias a todos los negocios que nos escuchan que nos ven que comparten con nosotros a través de las redes sociales ustedes son la materia prima y sin ustedes no es posible Almina Joseph gracias comparte con nosotros Giovanni Pimentel Sánchez gracias Juan Carlos Castillo gracias por estar ahí que bueno gracias Carlos Narrable el hombre TLC gracias por ustedes siempre darnos esa grata oportunidad de compartir a través del titular de la mañana la revista informativa el toque de queda ¿eh? pero sin ustedes esto no tiene sabor no funciona bien Dígame Pastor disculpe permíteme saludar y felicitar a Pablo García Ramos Pablo Pablito que está de cumpleaños hoy que Dios te bendiga Pablo García Ramos y ahorita lo que decía porque el micrófono estaba apagado era agradecer a todos los que nos apoyaron allá en la quermés que tuvimos el pasado domingo muy buena comida todas esas mujeres que llevaron sus platos son ricos y esa es una ventaja porque cada quien hace su plato en su casa pero lo hace casero con el cuidado normal no es una comida que van a cocinar por mucho y que y que usan cualquier tipo de producto cada una hizo su empeño un moro riquísimo que todo el mundo se lo quería llevar si dejaron el arroz blanco ahí gracias a todos gracias por esas esas lasañas varias lasañas una lasaña sabrosa que hizo ahí Olga bueno le dicen Olga también en el barrio le dije a Eugenia ella hizo una lasaña de berenjena muy buena eso si le gusta oiga sabrosa saludos de verdad de corazón Juan Carlos gracias Juan Carlos del seguro atlántica siempre con nosotros Wendy Roberts gracias por ustedes siempre hacer una parte señores y compartir y que bonito es saber que estamos listos para compartir con personas que son tan especiales como ustedes que hacen una parte que que nos escuchan que están ahí atentos a todo lo que sucede recuerde que estamos inmersos en una gran fiesta maratónica la fuente de Dios sigue fluyendo abrazado a esa promesa que nunca que nunca Él nos ha dejado solo siempre está y estará con nosotros aun cuando nosotros nos vamos quitando nos vamos desconectando Él permanece fiel eso es lo bonito de nuestro Señor saludos para nuestro querido Adonis Quevedo Santana ese fotorreportero de esta ciudad de la Romana que sabe brillar con luz propia haciendo un trabajo excelente muchas bendiciones para Él de verdad que sí en este día señores recordarle como siempre de Cositas Bebé todo lo que usted quiere comprar para niños niñas desde 0 hasta 12 años en Cositas Bebé usted lo va a encontrar pero hablar de los cereales hablar de la leche hablar de los pañales en Cositas Bebé son los más baratos del mercado de esta provincia de las Romanas que donde está ahí en la Bienvenido Creales esquina Enriquillo ahí está el licenciado Tal y Javier acompañado de su esposa Chelani y un gran equipo para darle un servicio de primera vaya por allá y usted se va a dar cuenta que lo que le decimos por acá es cierto y usted podrá comprobarlo comprando en Cositas Bebé ahí están ellos señores lamentamos la muerte una muerte inesperada una muerte a destiempo de la profesora Ana Iris nuestra querida Ana Iris Fulgencio en el día de ayer todavía se está investigando porque no hay cámaras a ver qué fue lo que pasó investida ahí en el kilómetro 14 de la carretera romana San Pedro de Macorís donde lamentablemente perdió la vida de manera instantánea lo triste de todo esto es que el conductor del camión que solamente pudieron ver que era un camión se fue a la fuga como decimos nosotros no se detuvo no se presentó en ninguna en ningún detacamento no fue a la DGC a informar lo que había acontecido se está investigando para ver si se da con el paradero de quien le cegó la vida a la profesora Ana Iris Fulgencio allá en el kilómetro 14 son muchos los accidentes que suelen pasar y que las personas se van de hecho después de buscar cámaras en algunos lugares cuando son en la ciudad se han encontrado y colocan la placa el vehículo miren fue ese vehículo fue tal cosa y se persigue una vez que pueda ser identificado sobre todo si tiene la chapa o como le llaman la placa es fácil porque ese vehículo tiene una matrícula esa matrícula tiene un génesis a nombre de quien está si fue traspasada si fue vendida y se puede reatrear y buscar la persona que haya cometido tal hecho entonces de esa forma le seguimos haciendo un llamado a los choferes a los conductores a que mantengamos el principio de no dejar la víctima tirada ahí en casos equi en casos equi hay personas que han tenido que abandonarla porque han salido los familiares con machete pistola entonces para salvarse ellos como fue un accidente se van pero luego se ponen a disposición de las autoridades pero hay otros que no hay otros que se quedan por ahí escondiditos y si no se descubrió si no hay una foto eso se quedó así y lamentablemente es un accidente no es lo mismo que usted acechar a alguien buscarlo él sale a las 5 de la tarde yo lo voy a conseguir déjame ver por donde anda y le voy a dar un palo no no es lo mismo que usted viene en un motor viene en una pasola un carro alguien ah un accidente la palabra accidente todavía tiene su alto valor porque no es un asunto intencionar que sucede además que nadie quiere chocar nadie quiere verse involucrado en un accidente y sobre todo de muerte nadie quiere pero es un accidente por eso siempre se recomienda que usted pueda tener sus documentos su licencia su seguro su matrícula y que usted esté al día no un accidente lamentablemente yo estoy aquí no quería que sucediera él venía muy acelerado se metió a la derecha se metió adelante y aquí estoy así las cosas pueden resolverse Josefina Francisco gracias por compartir con nosotros seguridad SRL Hipólito gracias que bueno saludo para mi hermano Julio César Ventura desde Brooklyn New York que comparte con nosotros gracias distinguido hermano muchas bendiciones para ti tu esposa y toda tu familia que la paz de Dios siga siendo derramada sobre ustedes de manera grande poderosa y especial en otra información ha dicho el Intran atención a esto a los motoristas pasoleros y demás que a partir del 15 de julio todo aquel que no tenga su motor o su pasola registrado registrado pudiera recibir una multa por parte de la autoridad competente que es la 17 17 eso creo que no vale para la romana porque porque ellos se llevaron la unidad que tenían aquí ellos vinieron avisar cuando retornarían creo que no han vuelto hasta donde yo sé no bueno ellos estaban en la romana no es con mala fe que se imparte justicia debe ser con oportunidades para que todos los que quieran claro aquí en la romana los motoristas fueron muy parcos en darle seguimiento a eso siempre no que mañana que yo no puedo pero ellos también dijeron que avisarían cuando retornarían bueno sería interesante porque muchas veces de repente acá trazan una pauta pero no está el campo preparado para lo que se requiere o lo que se está haciendo y posterior entonces comienzan a actuar cuando no ha tenido la oportunidad gran parte de la población en este sentido si hay muchos motores por ejemplo en todas las instituciones o en todos los cuarteles de la DGC están cargados de motores y de pasolas sobre todo aunque hay vehículos producto de que ya ustedes saben se anda muchas veces sin un casco se los retienen ese motor lo compró ese motor todavía es parte de la agencia no tienen las documentaciones y ahí se generan situaciones que son inesperadas y yo he escuchado casos de gente decir no que yo no voy a buscar esa porquería y lo dejan ahí y ya ustedes saben Manuel Peralta presidente de los fotorreporteros de esta ciudad de la romana siempre conectado siempre activo gracias Mariano Jazmín el cacique está caliente está caliente Mariano en la fuerza del pueblo porque hay otro que dice que a quienes le tocan no es a Mariano sino a ellos entonces realmente no sé hay una encuesta en la que aparece en la que aparecen dos de los precandidatos a la alcaldía de Villahermosa por la fuerza del pueblo sí Virgilio está Virgilio y está está él Justo Reyes y Reinaldo Ramírez no son los dos primeros bueno yo digo que dentro de los que están pero en esa encuesta los que ganaron ¿quiénes fueron? no o lo que más puntos se sacaron estaban Reinaldo Ramírez Jeremías Juan Rivera Mariano Jazmín el cacique Kelvin Virgilio de la Rosa y Justo Reyes que le dicen la mole la mole es el del gimnasio sí en un momento Adonis hizo una encuesta y eso incomodó a Mariano pero la mole tiene gente pero no claro será por los cuadritos que tiene no, no sé no, pero es una persona ligada al ambiente muy sociable y él aspira tiene intenciones o fue una bola a correr en dos ocasiones me ha dicho que no pero tanto suena el río que parece que sí que parece que inclusive creo que en estos días se publicó una fotografía del diputado Eduardo Espíritu Santo con ellos o con él en su oficina ahí y el dirigente político lo que busca es sumar alguien con arrastre alguien que le sume cinco, diez, quince votos que te pueda sumar una persona son buenos claro usted tiene el resultado de ese sondeo ¿verdad? no, yo los vi pero yo no los grabo no los registramos por eso te pregunto porque me parece que estaba Reinaldo y luego Justo Reyes como en los dos primeros lugares a nivel de situación cambió cambió está Justo Reyes la mole ese es la mole el primero quedó en primero y Vigilio quedó en segundo ok están cercas ahí pero entonces Mariano menos de un 10% de diferencia pero y Mariano Reinaldo quedó en tercero y lamentablemente Mariano quedó en cuarto oh y Juan Rivera Juan Rivera un líder solamente un 1.02% oh caramba claro eso es un sondeo si, si, si que consigue más votos el que más mueva en las redes sociales ah porque hay que decirle mira hay una encuesta y eso te lo mandan a ti no lo mandan a mí no lo mandan a mí y ya tú sabes que el que te lo manda está pidiendo pensé que tenía y si tú estás pegado con el que le está haciendo te llama de primero si y te llama de primero mira te estoy mandando esto para que tú sepas aunque hay una por ahí unos días de esto que me da a mí un 70-30 sobre mi contrincante yo no llamé a nadie para que votara por mí bueno eso no pasa que tú estás pegado Braulio también a nadie le dijo ni siquiera yo voté ah pero que tú estás pegado porque es otra cosa si tú estás posicionado tienes otro tipo de resultados ¿no es verdad que sí? y esa es la diferencia realmente creo que la decisión de la fuerza del pueblo será a través de encuestas ajá a través de encuestas pero no fue no se van a primaria ah pero yo no entonces yo estaba como mal informado porque la información que yo tengo es que venir Mariano a la fuerza del pueblo sería el candidato oficial para la alcaldía no 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 eso no se lo aseguraron hay las organizaciones políticas repito buscan números van a buscar números pero Mariano tiene números si tiene números tiene números claro está pero te voy a decir algo y es conocido el caso de Reinaldo Jeremías está haciendo un trabajo muy bueno a nivel de partido pero es menos conocido claro por lo menos es menos conocido que Mariano y que Virgilio menos conocido a nivel de medios vamos a decir pero conocido es bastante porque Reinaldo duró como 10 años siendo algo así moviéndose por la romana entera si en ese sentido bueno y también tuvo una gran parte políticamente no tuvo una gran una gran parte de su vida también a nivel de iglesias si pero pero no como políticos en el caso de Virgilio y Mariano que fueron hasta regidores y que han estado en la palestra tienen conexiones políticas pero se está moviendo y han estado en diversos partidos políticos se está moviendo Reinaldo está trabajando pero cuidado con él se está trabajando bueno bueno yo creí es difícil que le gane a ellos dos que yo menciono si yo creí incluso me sorprende que que Rivera esté por debajo lo de Juan Rivera es preocupante imagínate si eso está raro muchos años que en el PLD que ahora en la fuerza del pueblo y eso uno de los fundadores Villahermosa prácticamente y una pregunta y el querido Alex Domínguez está Alex está muy dedicado ya a las labores municipalistas solamente y no va a aspirar porque a él le tiene buena aceptación en Villahermosa aparentemente ya no tiene como eso esos deseos no porque él está sirviendo a los diferentes ayuntamientos de la región orientando le voy a preguntar a Alex a ver porque él tiene una buena aceptación para saber si él permanece ahí Cristina Mercedes comparte con nosotros gracias Alexander aporta acá Alexander Domínguez saludos para él también está por acá Danilo Roe Pérez saludos para él donde está por aquí alguien Juverki Mercedes saludos para esa joven que siempre comparte con nosotros gracias de corazón que siempre están ahí con nosotros señores que bueno Wendy Roberts gracias por siempre estirnos Juan Carlos Castillo gracias por estar ahí con nosotros la situación se calienta ya ha comenzado a calentarse están saliendo las aspiraciones por eso se ven diferentes encuestas hay dos temas muy calientes políticamente hablando y uno de ellos es que no sé si ustedes escucharon lo que dijo un miembro del partido revolucionario moderno sobre la actividad del domingo pasado dijo así no compañeros así no compañeros y había gente de Barahona no creo que eso sea verdad pero es cierto o no ahora por algo buscaron ese espacio pienso yo por algo buscaron el San Martín y esa persona aparentemente decía con alta credibilidad si hubiera tenido más fuerza y eso la hacen en un lugar más amplio claro pero eso es estratégico también se escucha que probablemente vamos a llevar 500 personas donde la vamos a meter en el patio tuyo que caben 150 y así se ven 350 afuera 500 gente ahí si había gente pero la persona que habla está diciendo que es miembro de ese partido y él llama a la reflexión me pregunta alguien aquí que por qué Leonel fue a la oficina de Mariano no tiene nada que ver no tiene nada que ver bueno pero no porque ahí formó parte de sus filas y es y el nivel del político de Mariano cuando Mariano era reformista también se tiró foto con Leonel eso no tiene nada que ver pero en esta etapa ya algunos creíamos y habíamos escuchado que él iba a ser el candidato oficial de la fuerza del pueblo y que por eso vamos vamos a llamar a invitar a Mariano al programa a ver qué dicen los números porque si los números no le dan porque tiene mucho carisma y eso pero si los números no le dan yo creo que él tiene números ¿tú crees? si yo creo que sí ¿cómo va a ser? porque te voy a decir una cosa aquí en la romana no manda a León es la fuerza del pueblo aquí el líder de la fuerza del pueblo es Eduard Espíritu Santo ajá no se llama engaño pero y Enrique no 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 Enrique está pasivo tiene su incidencia pero Enrique es el presidente del partido no 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 está Enrique el ingeniero Melo están unidos la figura fuerza del pueblo en la romana es Eduard Espíritu Santo figura ¿quién dirige? no para tomar decisiones sí no se duerman no se duerman y entonces si dice no se duerman ay pues tú quieres invitar a Mariano para escucharle a ver él a lo mejor no se va a atrever a venir que no Mariano viene no creo viene Mariano no creo es porque no está en sintonía yo voy a hablar con él voy a hablar con Mariano invítelo sí lo voy a invitar a ver porque él es de nosotros ha dicho en otra información por lo que está corriendo ya por ahí que habló Pedro Botello ajá dice que el partido reformista el diputado de la patria Pedro Botello así es dice él que el partido reformista no debe comenzar a buscar alianza cuando debe trabajar solo para que garantice que si se puede hacer un trabajo y que se pueden lograr que algunos lleguen donde tienen que llegar bueno vamos a ver que decida la dirección del partido que decide pero no hay unos acuerdos 2.8 y pico de la preferencia electoral bueno pero dice que hay un acuerdo para acá para las romanas a uno le llega de todo son rumores son rumores pero entonces hay que esperar pero como puede concatenarse el buen dirigente político espera las directrices del partido pero entonces como en medio de toda esa turbulencia dice Pedro Botello que el partido tiene que irse solo bueno esa es una posición del diputado esa es una opinión de él pero si la mayoría decide otra cosa por ejemplo cualquier lo que sea vamos a esperar vamos a esperar a ver que puede acontecer porque es preocupante pero retomo el tema del PRM donde ese dirigente dice por favor no nos engañemos traigamos lo nuestro y no vendamos cuando realmente no es verdad esa situación lo del PRM si y eso como que es preocupante eso puede ser chismes también pero de un miembro interno del PRM que a cualquier dolido se inventa cualquier cosa ay digo yo pero yo no estaba ahí yo no sé eso es fuerte Rafael Corporán Marte saludos para él que comparte con nosotros no puedo ver bien acá eh hoy vamos a terminar a las 10 no 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 ay no 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 señores gracias como siempre a la lavandería vista Catalina en la calle 4 casa número 9 está el maestro Ricardo Ricardo García es un profesional de la costura si usted quiere exhibir un buen pantalón una buena falda un vestido acérquese al maestro Ricardo Ricardo García también está en la calle primera en Sánchez Laoz ahí esquina 24 de abril gracias a Mega Oro Caraballo Almacena y Cristo viene siempre en contacto con nosotros a Vuelo Austin por vehículos recién traídos no usados en República Dominicana ni placa tienen venga acá y usted se dará cuenta en la periódica de 197 ahí en la curva para servirle continuamos con más del Tito A de la mañana y su revista informativa un equipo de hombres y mujeres dispuestos a servir una nueva era a pasos agigantados seguimos con el firme compromiso de dar el mejor servicio jamás visto en la historia del transporte con la firme certeza de que el pueblo de la romana siempre ha confiado en nosotros haciendo de Sichuen parte de su vida misma sindicato de choferes y empleados de microbuses Sichuen un expreso hacia el futuro unidos nos encaminamos a una nueva era continuamos señoras y señores recuerde que habrá un operativo de circuncisión para niños y adultos en la clínica doctor Canela 2 avenida Breu 21 ya iniciaron las consultas finalizan el 30 de este mes llame al doctor Norberto Martínez al 809-846-6966 para que ponga a su amigo bonito 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 estamos en la espera de la intervención telefónica de quien se hace llamar el hombre noticias supuestamente está paso a paso minuto a minuto y metro a metro con las informaciones debe llamar a nombre de su materiales eléctricos y de plomería eres tú José Báez Rodríguez efectivamente buenos días el hombre de noticias José Báez quien en este martes continúa paso a paso minuto a minuto metro a metro cubriendo todo el acontecer en el ámbito local saludo al equipo completo de este prestigioso programa la revista informativa el titular de la mañana a nombre de su mate materiales eléctricos y de plomería mariano jazmín el cacique en Villahermosa es el gran líder aquí está el hombre noticias con las principales con un sol radiante temperatura sumamente calurosa y el movimiento en las calles mayormente en las arterias comerciales se puede observar desde el municipio de Villahermosa cubriendo Huermate y por qué no el municipio cabecera la romana exhortación a los ciudadanos mucho comedimiento en las calles debido a que muchos jóvenes en motocicletas que andan calibrando y alta velocidad dentro de la provincia y que exponen su vida al peligro más informaciones en el ámbito local muy triste la noticia de una joven maestra la cual otopo es gritarse la vida lanzándose en la avenida la carretera que comunica la romana con San Pedro Macorís hecho reportado ayer en la mañana el nombre correspondía a Mairis Ortega quien salió despavorecida corriendo desde el centro educativo y llegando a la carretera lanzándose en el vehículo que iba en marcha una noticia muy triste y que llena de luto aquellos sectores de la educación y sobre todo a la provincia de San Pedro Macorís a la cual ella pertenecía otra de las informaciones en el ámbito local continúa en estado crítico la joven que sufriera un aparatoso accidente de tránsito accidente reportado en el municipio de Hermosa en el sector del Pica Piedra en tanto que su compañero perdió la vida tras recibir golpes con dulce craneal son de los casos que se han reportado en las últimas horas en esta provincia y que seguimos haciendo el llamado a los productores a manejar con mucho respeto y convenimiento dentro y fuera de la ciudad y por último siguen la llegada de personas a la oficina donde se pide la tarjeta de su parte hoy en la mañana de ese martes largos fines de personas solicitando dicha tarjeta y otros que están retirándola luego de ser incursionados al programa del gobierno central a nombre de su mate materiales estéticos y de provería Mariano Jasmín Emilia de Villahermosa estas han sido las principales en la voz de los noticias José Báez gracias José Báez Rodríguez bueno me informa estaba en sintonía el encargado de campaña de Mariano Jasmín el cacique lo vamos a tener el jueves entonces si Dios lo permite el próximo jueves tendremos al cacique con nosotros si llegó a la revista informativa tiene garantía Esther Pacas ropa extranjera para toda ocasión calzado de calidad para hombres y mujeres Esther Pacas para esta hora ha llegado a la romana está en la Héctor René Gil esquina número 14 con teléfono 829-637-3020 repito 829-637-3020 Esther Pacas comuníquese con la hermana Marilyn para que ella le explique y le hable sobre todas las mercancías los productos Atomy durante esta semana les hablo sobre las vitaminas del complejo B que juega un papel único e importante en el soporte y promoción de la energía y el metabolismo y el cepillo dental para la pasta que tiene los productos Atomy llame a Dalila al 829-359-3100 o al 809-550-5317 y vaya en horario de oficina a Inversiones Yostar Pastor Hilario señores gracias por seguir con nosotros y a Cerdos su programa informativo y de comentarios preferido de cada mañana esta es la revista informativa bueno lamentable lamentable noticia que viene desde los Estados Unidos específicamente en la zona fronteriza con México en el que por lo menos 46 migrantes murieron asfixiados en el interior de un camión en Texas según la información al menos 46 personas migrantes han sido encontradas muertas en el interior de un trailer en la ciudad estadounidense de San Antonio en el estado de Texas después de asfixiarse debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas las autoridades locales han detallado que además de las personas fallecidas otros 16 migrantes han sido trasladados a hospitales cercanos en condiciones diversas parece que habían sido parte de una posible operación de contrabando de personas habían estado allí durante quizás un par de días no habían sido alimentados ni cuidados no les habían dado agua ni comida ni nada por el estilo y obviamente estaban tratando de conseguir ayuda ese fue el detalle que hizo el subjefe de la policía de San Antonio Eric Hightower en lugar se han trasladado vehículos policiales camiones de bomberos y ambulancia para atender a los migrantes que se encontraban en el interior del trailer la gente buscando una mejor vida emigrando de su zona tratando de buscar el sueño americano muy específicamente ahí murieron casi 50 personas en un trailer eso es también algo muy inhumano en el tráfico de personas muy inhumano de parte de ellos que tenían que proveerles por lo menos de agua que estuvieran ahí y miren como fueron cerrados ahí no podían salir en la desesperación murieron esa cantidad de personas señores quiero recomendarles los servicios de Julio Domínguez Julio Domínguez es un programador de Fire Stick y TV Box él le programa tanto eso como también los televisores para que a través de aplicaciones usted pueda ver el canal película serie lo que usted quiera llame ahora Julio Domínguez hace esa programación y usted solamente tiene que pagar el servicio al principio no tiene que seguir pagando y él le da soporte Julio Domínguez 809-405-4739 también está con nosotros Delayla Boutique Delayla Boutique tiene todo tipo de accesorios para todas ocasiones aretes caderas brazalete de manos o pies gafas para sol maquillaje lazos para cabellos importados desde New York ropa interior cremas perfumes jabones y muchos otros productos de la marca Victoria Secrets además tienen coronas para 15 años tienen indumentarios para bodas tienen vestidos a la última moda desde Nueva York lo traen y como si fuera poco en Delayla Boutique también tienen zapatos tenis ropas deportivas blazers para esas mujeres de oficina para pastoras ropas para niños y mucho más Delayla Boutique está ubicado en la calle de Riquillo número 72B ahí en la aviación abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde el teléfono es 929 así como lo oyes es un teléfono de Nueva York 929-345-7995 pero usted comunica por whatsapp porque es el whatsapp de Delayla Boutique además también está con nosotros repuestos usados de pasolas y motores Edward ahí en la calle A número 27 de Villa Nazaret está repuestos usados de pasolas y motores Edward tiene un gran especial de goma para ondali 90 ondali 100 y pasola 3KJ a un precio especial llame ahora a Edward al 829-993-2575 todos repuestos para pasolas y motores y soluciones mecánicas entre Edward y Papo el maestro Papo le pueden resolver allá repuestos usados de pasolas y motores Edward señores también ya tiró la resolución en el Ministro de Agricultura esa ley la ley 6 guión 22 que fue promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo votada el mes pasado y aprobada o promulgada por el gobierno que en la que le liberan los aranceles una tasa cero para los aranceles importados esos productos que integran la canasta básica o algunos de ellos ciertos productos para poder importarlos sin pagar impuestos aduanales eso es para provocar una caída en los altos precios de algunos productos como el pollo entre otros y esta resolución según conforme en la misma ley 622 es para para seis meses y ya sale la resolución de de esto y es posible que veamos un descenso en los precios de los productos que integran la canasta básica familiar en la República Dominicana que bueno que esto en vez de 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 perjudicar a los productores puede ayudar un poco no solamente pensar en la canasta sino también en los productores que puedan persistir y puedan seguir porque nuestro país tiene la capacidad de producir muchos productos y en en nuestro suelo todavía tenemos esa gran capacidad y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que ellos sean afectados por el contrario el Estado Dominicano lo que debe es apoyar la producción nacional y para eso el Presidente de la República emitió o lanzó recientemente el plan siembra para que puedan los puedan producir más productos pueda sembrar más productos en la República Dominicana continuamos con la revista informativa adelante Braulio Mejía Morales claro que sí vamos casi al momento de la interacción telefónica para responderle a alguien que me pregunta sobre Jeremías o Reynaldo Ramírez por si ustedes no lo saben a Reynaldo le arrebataron una regiduría ganada buscando votos en el municipio de Villahermosa cuando él estaba en el PLD le arrebataron esa regiduría que se la ganó repito buscando votos y no se equivoque con el muchacho bueno solo para responderle a un amigo Mega Gainer Strong Moxel para deportistas peloteros futbolistas baloncetistas comuníquese hoy mismo con Andrés Faite al 849-655-3574 849-655-3574 dígale pero yo oigo a Braulio hablando sobre una proteína que incrementa la masa muscular yo quiero una y usted verá que le van a dar muy buen servicio también Andima Travels en Consulting tu agencia de viajes tu amiga fiel recuerde que está en la Eugenio Miranda esquina Diego Ávila en esta ciudad de la romana Gaia Lounge Restaurant la madre de la gastronomía un lugar con altura y nivel para todo público 829-823-0492 849-862-4494 en la Francisco Richies esquina Gregorio Luperón número 57 abren a las 11 de la mañana cierran a las 11 de la noche vamos a recibir algunas llamaditas al 809-558266 a nombre de Ferretería y Superblog Fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita lo consigue donde Fabio de Choco Cafetería Choco escríbeme hombre manito que extravié tu número escríbeme Lara Laboratorio Clínico tiene un programa de servicio para personas no aseguradas laboran de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde están próximos al ayuntamiento de Villahermosa próximamente estará listo el centro de diagnósticos donde se podrá hacer análisis de imágenes sonografía radiografía y consultas en más 809-349-3151 buenos días buen día a su orden para que me dé nuevamente el número del doctor delante ah si mantenga la sintonía mantenga la sintonía el cañero San motopréstamos avenida breu casi esquina sagrado ahí cerquita de los rieles 829-820-9045 el cañero San motopréstamos entonces el número del teléfono del doctor Norberto para el operativo de circuncisión anótalo mi niña 809-846-6966 recuerda que lo que sobra está de más y si esa tela sobra quítela 809-846-6966 copemero es donde encuentras soluciones para préstamos ahorros y comprar las provisiones para mantener surtido tu negocio copemero es una cooperativa que apuesta a tu crecimiento y desarrollo ven acércate a copemero estamos en el mismo mercado municipal del barrio George préstamos ahorro provisiones dinero ya coronaste llegaste a copemero buenos días buen día braulio bendiciones igual para usted amén mira yo quiero hacer un llamado al dirigente de cadeta a Ceri Metiviel a ver si él puede hacer el favor de que esa gente que está en construcción en la entrada hay un baño movible pero que está en la misma cera entonces eso uno se traga todo ese maredor a ver si lo pueden retirar más atrás bien ahí está su llamado la unidad de salud cocotal frente al parque eduarte en Villahermosa hasta el 15 de julio tiene un especial de psicología consulta de psicología clínica ginecología medicina general pediatría neurología y sonografía por solo 500 pesos odontología incluyendo profilaxis 800 pesos y lo que trata de sobreprótesis removibles con 25% de descuento farmacia Maxwell una gran empresa dedicada a la venta de productos de farmacia cosméticos y más en Villahermosa está en la Rafael Fernández Domínguez número 4 próximo a la curva del pica piedras con teléfono 809726 6161 whatsapp 829468 2727 un 15% de descuento en los productos de farmacia aceptan tarjetas de crédito seguro médico y tienen servicios de delivery farmacia maxwell 809-555-8266 siga usted marcándolo a nombre de ferretería y superblock fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde fabio recuerde que ahora con la jornada maratónica tenemos el tiempo recortadito así que debe aprovechar ahora si quiere comunicarse si tiene algún llamado a las autoridades ven acá y por fin ayer creo que empezaron otra vez a remendar la padre Abreu y solo pusieron una cosita y cuando van a terminar por favor a ver si algún día llegan a Villahermosa pero Dios mío será alguna malicia que hay contra el plan de asfaltado en la romana oh pero Jehová inversiones H&J oficina jurídica y bienes raíces préstamos express préstamos hipotecarios sanes diarios semanal o quincenal están en la teniente Amado García esquina doctor Ferri 137 segundo nivel con teléfono 809-655-4855 comuníquese con el licenciado Fuito fuiste tú o fuiste yo como le decía yo en la universidad inversiones H&J para que salgas de la malaria que me dice aquí buenos días mucha basura en la parte alta de la calle Espaillat y calles aledañas desde cuándo desde cuándo mucha basura en ese lugar 809-550-8266 marquen bien chequen escríbeme bien para ver y atención entonces a las autoridades de esta ciudad para ver que está pasando por ahí ya usted compró Mega Gainer Strong Moxel aproveche y cómprela la estoy utilizando mire que estos días bajé un par de libras y desde el domingo hasta hoy pero padre amado hoy es martes que día pasa el camión por ahí dígame qué día pasa el camión por ahí buenos días buenos días igual a usted es Francisco Puerier de Jesús que se le perdió la cartera por el obelijo y estoy llamando y anunciándolo a veces por favor por favor la llevan a la emisora o me llaman a mi teléfono bien ahí repita su nombre Francisco Puerier de Jesús que tengo uno ahí bien si alguien ha encontrado la cartera de Francisco Puerier de Jesús por favor traerla a esta radioestación buenos días buenos días igual a usted desde aquí desde Villa Progreso por favor todas las personas ¿cuál parte de Villa Progreso mi niña específicamente? la que está cerca del coartel chiquito ah ok esta lujo baja a 30 y cuando sube sube a 200 ¿desde cuándo tiene esa inestabilidad? más o menos ya casi tiene un mes y ustedes han llamado lo han reportado le han dado algún número de reporte no 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 han dado nada pero lo han lo han reportado ustedes si lo han reportado deben haberle dado un número no me diga que no mi reina oh mi amor no lo hemos hecho ah no han llamado entonces tienen que llamar a Edeeste reportarlo tan pronto lo reporten usted o cualquier otra persona que esté por ahí escuchando el programa me escribe a mi número de whatsapp 809-844-9432 con ese número con ese número de reporte para yo comunicarme entonces con una persona que es el enlace entre la comunidad y Edeeste para ver cómo pueden solucionar ese inconveniente lo más pronto posible la unidad de salud Cocotal recuerden que está frente al parque Duarte en Villahermosa con un especial un operativo especial de consulta de psicología clínica ginecología medicina general pediatría también neurología y sonografía por sólo 500 pesos hasta el 15 de julio de acuerdo odontología incluyendo profilaxis 800 pesos un saludo para Génesis Clavel hija de Momón y de Marta mi niña bella hermosa la vi prácticamente nacer está de cumpleaños creo que en el día de hoy así que la familia Clavel le envía felicitaciones a Génesis yo la relajaba mucho a ella y al papá cuando jugábamos softball Momón a veces se incomodaba creía que era de verdad melliza comercial tu tienda de verdad un local tres niveles electrodomésticos por montón camas camarotes muebles neveras lavadoras estufas equipos de música y mucho más le llevan su pedido de forma inmediata tiene área de parqueo ubicada en la Héctor René Gil esquina bienvenido creales 86 con teléfono 809-556-9929 don Lorenzo Mercedes y su personal al mando de José Miguel Fontanillas allá le esperan ¿qué pasa con las inscripciones de las escuelas? que el año escolar no ha terminado y dicen que no hay inscripción casi en todas las escuelas dicen lo mismo bueno yo no tengo información al respecto no puedo decirle qué pasa con eso otra y aquí lo que me escriben es sobre los colegios el mes de julio bueno ya yo he dicho en otras ocasiones señores el que tiene un colegio de eso vive los profesores que trabajan en los colegios tienen hijos tienen que pagar cable tienen que pagar teléfono tienen que vestir tienen que comer tienen derecho a mejorar su vida a veces cuando usted va a un centro educativo a un colegio por ejemplo y ve una puerta rota una silla rota un baño roto el dueño o la dueña del colegio tiene que aprovechar también en vacaciones para arreglar eso eso no lo arreglan de gratis entonces hay que entenderlo también ellos tienen gastos y tienen que buscar el dinero para suplir sus necesidades de la empresa que tienen de su trabajo de su negocio así es así es en todas partes no hay de otra ellos también son humanos y tienen necesidades entonces a veces tanto el profesor como el dueño del colegio o la dueña del colegio son muchas veces los más sacrificados porque usted pasa 30 años dándole clase y en esos 30 años ha formado o ha sido parte de la formación por ejemplo de 150 de mil profesionales y todavía usted está en la misma condición cuando muchos de esos que pasaron por sus manos están súper bien económicamente y profesionalmente hablando así son las cosas de la vida ferretería y superblog Fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita lo consiga donde Fabio entonces nos vamos con la lectura de el resumen que me envía el chico ángel pero antes recordarles de tati variedades ropas para caballeros damas niños zapatos perfumes carteras tenis lencería compruebe que tienen los mejores precios y la mercancía de mejor calidad de tati variedades calle 6 reparto torres 66 con teléfono 809 457 59 81 desde una vestimenta para la ocasión más especial hasta un medio fondo y un refajo de tati variedades y moisés ya en el rey del tapau allá en picapiedras saludo para ti aquí tengo entonces el resumen que me envía el chico ángel resumen de noticias y servicio que ofrece el chico ángel a la revista informativa a nombre de electrocapellán santa rosa esquina gregorio luperón ventas de baterías inversores aires acondicionados y cámaras de seguridad la profesora anairis ortega perdió la vida la mañana de ayer tras ser impactada por un camión cuando salió corriendo del centro educativo en el cual laboraba ubicado en laguna prieta localidad del 10 de cumayaza mediante operativo en la romana la policía apresó al nombrado alfredo minaya señalado como supuesto autor de asaltar a un negocio y cargar con 204 mil pesos informó la policía son velados en la funeraria romana los restos del joven raimer montaza francis su deceso se produjo producto de un preinfarto que lo mantuvo varios días hospitalizado este fue el resumen de noticias y servicios ofrecido por el chico ángel a la revista informativa a nombre de electrocapellán y en la voz de brown en breve ya regresamos con el titular de la mañana la revista informativa esta es tu emisora bendición 95.2 FM y este es tu emisora bendición y el sonido y el movimiento aquí se siente el avivamiento dale volumen sube la radio y que la música llegue hasta el cielo y este es tu este bendición ministerio bendición incorporado presenta su jornada maratónica dos mil veintidós la fuente de dios sigue fluyendo por bendición FM noventa y cinco punto uno bendición TV canal veintiuno a través de Aster y en nuestra moderna página web triple doble punto ministerio bendición punto com para ponerte en contacto con nosotros en cabina llámanos o escríbenos al whatsapp ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis y en oficina al ocho cero nueve cinco cico seis cuarenta y nueve catorce estamos ubicados en la calle Francisco Alberto Feliciano número ciento nueve sector de Papagayo la romana república dominicana jornada maratónica dos mil veintidós la fuente de dios sigue fluyendo hay agua hay agua hay agua hay agua los fileteos la taparon pero hay agua los fileteos la taparon pero hay agua sigue buscando en la fuente el agua vive está sigue buscando en la fuente el agua vive está sigue buscando en la fuente el agua vive está sigue buscando en la fuente el agua vive está el jueves treinta de junio la romana será extremecida en adoración a dios el ministerio gracia invita a a pesar de todo con la participación especial en las alabanzas gracia warchi y quien soy yo para que me mires así daniel calveti y me diste nombre y con su banda en vivo christine de clairo como dijiste derrama tu gloria en el mensaje de la palabra de dios el pastor richard garcía invéntate algo busca una manera de alcanzar a la gente adoración viva y salvación de las almas el tour a pesar de todo jueves treinta de junio siete de la noche pista de atletismo de la romana para más información ocho veintinueve ocho cero cuatro sesenta y siete cincuenta y cinco invitan ministerio gracia y gloria reino y poder imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia así es en la clínica de familia la romana ven a conocer nuestros servicios de alta calidad y aprovecha nuestros precios populares pero más que todo ven a formar parte de nuestra familia ofrecemos servicios de pediatría ginecología obstetricia cardiología diabetología nutrición clínica nefrología neumología medicina general medicina familiar medicina interna psicología laboratorio sonografía electrocardiograma ecocardiograma y rayos X tenemos un horario corrido al mediodía y estamos abiertos los martes hasta las siete de la noche aceptamos las principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón esquina Gastón Fernando de Ligne número ciento sesenta y ocho en el centro de la romana teléfono en whatsapp ocho cero nueve ocho trece veintinueve treinta y cuatro síguenos en las redes sociales como clínica de familia doctor José Reyes Gómez el cirujano de las varices cirujano vascular y endovascular trata la trombosis venal y trombosis arterial todo lo relacionado a la circulación de la sangre realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación lunes miércoles y jueves en la clínica canela uno los martes en el buen samaritano llámalo al ocho veintinueve ocho ochenta y uno noventa y siete ochenta y nueve Frank teléfonos el papá de los accesorios originales para celulares plaza artesanal antiguo mercado municipal implante en clínica odontológica especializada doctor carela prótesis en general prótesis sobre implantes dentales odontopediatría ortodoncia brackets estética dental carilla blanqueamiento cirugía periodoncia endodoncia e implantología oral calle francisco del castillo marquez número cuarenta y ocho segundo nivel local dos teléfono ocho cero nueve nueve treinta y seis cincuenta y cinco treinta y nueve laboran de lunes a viernes de nueve de la mañana a doce del mediodía y de dos a seis de la tarde sábados hasta el mediodía implante en clínica odontológica especializada doctor carela porque una linda sonrisa aumenta la confianza préstamos e inversiones cedeño cuando se trata de negocios hipotecarios aquí está la mejor opción préstamos con su tarjeta de nómina descuentos especiales para pensionados necesitas un préstamo necesitas dinero ve donde Kilo Kilo te presta y te ponen buena préstamos e inversiones cedeño calle segunda número dieciséis Villa España teléfono ocho cero nueve dos veinticuatro cincuenta y ocho cero uno mantenga la sintonía con el virtual de la mañana la revista informativa para el operativo de circuncisión recuerde tengo una semana y pico diciendo que las consultas son desde el pasado veinticuatro hasta el día treinta de este mes hoy estamos a veintiocho quiere decir que todavía queda hoy mañana y pasado mañana y el número de teléfono del doctor es ocho cero nueve ocho cuarenta y seis sesenta y nueve sesenta y seis ocho cero nueve ocho cuarenta y seis sesenta y nueve sesenta y seis de Chireno tenis el palacio del tenis en la romana y en todo el este del país ventas al por mayor y detalles en la Gregorio Luperón próximo al sector del Cajuil todo lo relacionado al béisbol lo presenta Arturo Valerio trabajador incansable siempre con la gente Elvis Chireno Dios mío Dios mío eso que estoy medio vago tú sí sabes de tenis papá saludo para Mártires Castro y ahora recinta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes el presente segmento es auspiciado por el regidor Arturo Valerio trabajador incansable siempre cuidado con ese techo Mártires Castro J.L. Marten Deportes buen día para todos y para todas que a esta hora están en sintonía con nosotros con este toque de queda de cada día tu revista informativa vamos a empezar con softball ya que hay que hablar de los diferentes torneos que se están celebrando en nuestra provincia de la romana en el día de ayer hubo partido concerniente al torneo organizado por nuestra asociación de esta provincia de la romana en el día de ayer el equipo de los tengo por acá los partidos de ayer el equipo de los nacionales se enfrentaba al equipo de la reserva el primer partido lo ganaron los nacionales 14 carreras por 2 ahí se destacaron Rafael Morales fue el pitcher ganador la sacó Robert Miller la sacó Junior Torres y también la sacó Giancarlos Johnson el segundo partido lo ganaron los muchachos de la reserva 12 carreras por 8 ahí se fue para la calle Raimel Reyes o sea que hubo división de honores el primero lo ganaron los nacionales y el segundo la reserva hubo partido concerniente a la liga Miguel Olivo Sabiñón contra Loría enfrentaba al combinado de ganadería y los muchachos de Contraloría ganaron los dos partidos el primero 16 carreras por 3 y el segundo 12 carreras por 7 las posiciones tiene a Contraloría con 14 victorias y 13 derrotas 17 victorias y 7 derrotas para Contraloría 17 victorias y 7 derrotas tenemos a los muchachos de ganadería quienes tienen récord de 10 victorias 15 derrotas y Relaciones Públicas tienen récord de 8 victorias y 14 derrotas así marchan las cosas por los predios de la liga Miguel Olivo Sabiñón saliendo ya del softball y vámonos con el béisbol de las grandes ligas y en el día de ayer se produjo un cambio entre el combinado de los reales de Kansas City y los marineros de Seattle el dominicano Carlos Santana pasa al equipo de los marineros de Seattle así que el equipo de Seattle consiguen al dominicano Carlos Santana muy buena adquisición por parte de los marineros de Seattle que repito consiguen al dominicano Carlos Santana siguiendo con más informaciones en el ámbito del béisbol los resultados de ayer el equipo de los Yankees ganaron su partido nueve carreras por cinco ante los atléticos de Oakland ahí la sacó Giancarlo Stanton el número 18 y también la sacó Anthony Rizzo su cuadrangular número 20 el equipo de Toronto siete carreras por dos venció al equipo de Boston media rota de Boston ahí Vladimir Guerrero Junior sufre Julio Pueyo se fue para la calle el Vladimir Junior su cuadrangular 18 y Teoscar Hernández batió de 4 2 el equipo de Minnesota 11 carreras por una venció a Cleveland la sacó Gary Sánchez su noveno cuadrangular y remolcó cuatro carreras la victoria de Washington tres carreras por dos sobre el combinado de los piratas ahí se fue para la calle O'Neill Cruz su primer cuadrangular y Juan Soto batió de 3 2 un poco por debajo Juan Soto apenas batea 218 tiene 14 cuadrangulares y 31 carreras remolcadas Michael Franco de 4 2 su séptimo cuadrangular el equipo de Colorado 4 por 0 a los Doyers San Luis con el picheo de Adam Wengright 9 por 0 a Miami el equipo de Baltimore 9 carreras por 2 ante Seattle ahí se fue para la calle Jorge Mateo su sexto cuadrangular y el equipo de Anaheim 4 carreras por 3 ante los medias blancas de Chicago ahí están los resultados de ayer actuación de los dominicanos en las grandes ligas hay que ver cómo va la votación para el juego de estrellas que se estará celebrando el 19 de julio en el Doyer Stadium hasta el momento Mucky Betts es el más votado de la liga nacional 2 millones 270 mil votos y en la liga americana el más votado es Aaron Josh 2 millones 433 mil votos le sigue en la americana Mike Trout 2 millones 134 mil votos y en la nacional Ron Aracuña Junior 2 millones 197 mil votos Vladimir Vladimir Guerrero Junior encabeza a los primeras bases de la americana con 1 millón 624 mil votos José Ramírez encabeza a los tercera base con 1 millón 219 mil votos seguido por Rafael Devers 1 millón 185 mil votos en la liga nacional Manny Machado encabeza a los terceras bases 1 millón 563 mil votos y hay que destacar a Santiago Espinal quien es el segunda base detrás de Altuve con más votos en la liga americana Altuve tiene 1 millón 156 mil votos y Santiago Espinal 943 mil votos así van los dominicanos con miras a este juego de estrellas de las grandes ligas que se estará celebrando el 19 de julio en el Doyer Stadium Vladimir Guerrero Junior José Ramírez Manny Machado encabezan en sus respectivas posiciones tercera base de la liga americana José Ramírez tercera base de la liga nacional Manny Machado y primera base de la liga americana Vladimir Guerrero Junior eso es con relación a las votaciones para el juego de estrellas y como van los dominicanos usted puede entrar votar por estos dominicanos hasta 5 veces por día usted puede votar para que estos dominicanos estén participando en este juego de estrellas y Saad Paredes infielder del equipo de Tampa el mexicano que le fue muy bien durante la semana conectando 5 cuadrangulares y remorcando 9 carreras y Freddy Friedman quien batió 440 2 cuadrangulares y 11 remorcadas fueron electos los jugadores de la semana eso es grandes ligas hay que hablar de voleibol ya que para hoy se reanudan las actividades de la liga de naciones y nuestras reinas del caribe quienes tienen récord de 3 victorias 5 derrotas se estarán enfrentando ante Bulgaria así que hoy nuestras reinas del caribe en la continuación de la liga de naciones se enfrentarán ante Bulgaria el jueves se miden ante Tailandia el viernes ante China y el sábado ante Polonia esos son los partidos de nuestras reinas para esta semana hay que hablar del tenis ya que se está jugando Wimbledon que es el tercer Mayors del año la tercera pata del Grand Slang que comprende los cuatro torneos grandes que se celebran durante el año el Australian Open el Roland Garros Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos ayer hubo una tremenda sorpresa fue la derrota del ranqueado número siete Hubert Hukatz quien perdió ante Alejandro Davidovich Fokina y fue la principal sorpresa una de las grandes sorpresas en lo que va de este Wimbledon de este torneo categoría Mayors el tercero del año ganó Nova Yoko ganó Carlos Alcaraz y ganó Casper Roots quienes están rankeados entre los mejores diez del ranking del mundo algo que se ha dado en el tenis que tenía una alrededor de dos décadas que no se veía esto y es ver por ejemplo a un Nova Yoko a un Rafael Nadal y a un Roger Federer fuera del top tres no se había visto esto hace dos décadas de que uno de estos tres no estaban entre los principales dos del ranking del mundo ya que el número uno es este muchacho ahora mismo se me escapa el nombre es el número uno del ranking y el número dos es Alexander Esberet el maratón así que ni Yokovi ni Federer ni Rafael Nadal aparecen por lo menos en el uno o el dos del ranking del mundo ya para finalizar Braulio que nos vamos repetimos el standing de la liga Miguel Olivo Sabiñón administración 17 y 7 me faltaba ese equipo ahorita Contraloría 14 y 13 Ganadería 10 y 15 y Relaciones Públicas 8 y 14 Braulio hasta aquí las deportivas las vitaminas del complejo B de los productos Atomy juegan un papel único e importante en el soporte y promoción de la energía y el metabolismo utilícela y usted verá son alrededor de 88 vitaminas obtenidas de frutas y vegetales orgánicos muy buena el cepillo dental para que si usted usa la pasta dental esa es la que yo le recomiendo claro está la usa entonces también ahí tiene un buen cepillo llame a Dalila esta Dalila es la buena no es amiga de filisteos ni le va a cortar el cabello al 829 359 3100 o al 809 550 5317 en horario de oficina puede ir personalmente a inversiones yo estaré en Villaverde a nombre de melliza comercial tu tienda de verdad ubicada en la Héctor René Gil esquina bienvenido creales en esta ciudad de la romana las atenciones de don Lorenzo Mercedes y todo su equipo de colaboradores a nombre del centro de especialidades odontológicas de la doctora Sara King sanando sonrisas y elevando la autoestima llegó la fibra y el nitronet del internet de Wink acelera de una vez y la ferretería Breu Valdés todo lo que buscas en un solo lugar hemos llevado ustedes la programación de la revista informativa correspondiente a este martes 28 junio 2022 hay cuanta gente de cumpleaños hoy 28 de junio muchas bendiciones para todos mañana tenemos una nueva cita si el todopoderoso lo cree conveniente si lo tiene dentro de su agenda maravillosa estaré aquí a la misma hora inicio con el resumen de noticias luego los comentarios Hilario Valio Carlos J. Sánchez Juan José de la Cruz Kelly J.L. Marte hablando de deportes quien conversa con usted de Braulio Mejía la voz de Villahermosa las hermanas que oran por mí siguen diciendo que soy el locutor que sirve hasta para remedios le decimos hasta la próxima no mueva el dial en breve inicia la jornada maratónica la fuente de Dios sigue fluyendo expreso romana sigue con las ofertas ahora con motivo del día del padre estaremos rifando tres pasolas eléctricas si tres pasolas eléctricas para que te montes pero eso no es todo a partir del día primero de julio ¡Gracias!